Al final he puesto los pies en el sofá de mucha gente, ¿eh? ¿Sí? Si me lo hubiesen dicho, vas a poner los pies en el sofá de Gero. Ya poco me lo creía. Picó de ropa va a poner el sofá en los pies. ¿Qué tal, señor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Es un placer tenerte aquí, hermano. En serio, un placer. Nunca pensé que te iba a conocer, no solo en la pantalla, sino aquí ya, frente, frente. Yo es que te conozco desde el 2012. Sí, 10 años. 10 años, ¿eh? Increíble. Increíble, increíble. Las vueltas que da la vida, ¿no? Porque al final tú piensas que, claro, tú sales de Ecuador, ¿arrancas el canal en Polonia? Sí, en Polonia, justo en Polonia. Ahí fue donde empezó. Sí, cuando era estudiante en Polonia. Todo llegó cuando era estudiante en Polonia. Empecé a entrenar en el cuarto, ¿no? Porque no había gimnasio, no tenía muchos recursos igual. Con los discos. Había un gimnasio medio soviético abajo. Y fue ahí donde empecé, ¿no? Con los libros, entrenando. Sí, yo me acuerdo en una rutina que estás en tu habitación. Exacto, con los libros. Con los libros. Sí, 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 es la clásica. Con esos discos funcionaban muy bien por aquel entonces. Sí, porque no... Mucha gente se identificó conmigo. De que no tienen recursos para entrenar o no tienen un lugar para entrenar. Yo les enseñaba con libros, con sillas. Y ese fue donde empezó todo. Lo de Imparable, ¿no? Qué bueno. Sí, 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 sí. ¿Te quieres presentar a mi público? Yo soy... Me imagino que me conocen. Cuando me conocen, soy Yero. Tengo un canal de YouTube de Imparable del 2012. Ahora no subo mucho contenido. Y me basaba en subir contenido de nutrición, fitness, entrenamiento, motivación. Más que todo. Durante mucho, casi una década. Muy bien. Primer tema vamos a andar sobre todo en la historia de YouTube. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la chispa iniciadora del detonante para que tú te abrieses un canal y compartieses todo lo que compartías? Al principio fue una visión de que quiero compartir lo que sé, mis conocimientos. Porque me acuerdo que entrenaba con lo que sé. Era obsesionado con el entrenamiento. Onde sea, mis amigos polacos me decían, oye, enséñame a hacer esto, lo uno y lo otro. Y mi hermano vino a visitarme a Polonia y me dijo abriremos un canal de YouTube con la palabra imparable. Porque nunca paras de entrenar. Y estamos hablando del 2011. Sí, del 2011. Y ahí fue donde él me hizo un video en el agua meditando. Un video un poco de motivación empezando. Hablando de mí, de lo que soy, de lo que quiero obtener. Y a la gente le gustó mucho ese video de motivación, empezando flexionando. Realmente fue un video mal hecho. Si lo veo ahora, me digo, ¿qué dices? Pero en ese momento tú estás con esa chispa y no te importa lo que la gente diga. Y empecé contando mi experiencia. El por qué quiero entrenar. Y más que todo predicar eso de la salud. Y entrenar donde sea y como sea más que todo. Pero en un principio el canal arrancó un poco de manera altruista, podríamos decir. Tú no tenías unas expectativas de voy a crear un canal como si fuera un puesto de trabajo, un oficio. Sino más bien de manera desinteresada. Sí, sí. No te he previsto en ese momento monetizar, trabajar de eso. Con perspectiva de que eso va a ser una empresa o llegar a algo grande. Pero sabías que se podía monetizar. Sí. Obvio. Ya en aquel momento se sabía. Sí, sabía que YouTube podía monetizar en ese entonces en Polonia. No era mucho lo que empezaba, pero sí. Después empecé a tener un poco de ingresos de YouTube. Empecé a mejorar las cámaras, la edición y poco a poco. Como todo youtuber, empieza desde abajo. Empieza a mejorar su producción y su calidad y el contenido que sube. Pero así fue. En Polonia con nada empezamos entrenando con pesas. Y prácticamente seguía durante muchos años predicando lo mismo. Con el cuerpo, entrar en el parque, con discos, con barras. Y el canal fue tomando la dirección mucho más hacia la motivación. Con mis videos de motivación. Porque después de haber estudiado en Polonia, me gradué. Trabajé un poco en Polonia y en el resto de Ecuador. Y seguía echando caña a los videos, ¿no? Con motivación, en gimnasios también. Y así que el canal fue evolucionado poco a poco, ¿no? Traído más personas más, motivándose con los videos que subía yo. Por aquel entonces eras tú y Power Explosive. Los tíos con más visibilidad, los más punteros. ¿Has visto alguna vez pique con él? En el buen sentido de la palabra. Hubo un poco de rivalidad. Yo sé que hicisteis videos de colaboración, de motivación. ¿Le salía en algún video tuyo? Y yo le propuse hacer un video porque yo le descubrí su canal cuando estaba yo. Él empezó un poco después de que yo. Y yo vi su canal y dije, bueno, este chaval tiene mucho futuro, ¿no? Y yo le dije, hagamos un video de motivación para empujarlo un poco a él. Me acuerdo que él estaba en su gimnasio. Lo contacté, hacemos un video de motivación. Le gustó mucho la idea. Él me mandó sus pedazos de videos. Él se grabó allá con su camarógrafo. Y hoy es el mío. Le expliqué mi script, la historia, la visión que yo tengo, ¿no? Y me mandó y hacíamos el video y más de un millón de visitas tuvo el video. Y fue una explosión bien grande el video. Después cada uno como tomó su camino y él creció bastante. Y después seguíamos hablando. Pero ese punto de rivalidad, sí, sí había. Había una ocasión en la que, por ejemplo, yo recuerdo que es un video del press de banca. Te lo voy a decir, joder. En el press de banca subí un video y yo no copiaba nada, tío. Yo te digo, lo que hacía yo era, si no tenía ideas de videos, me metía a canales, a unas páginas que tenía web de estudios científicos en inglés y otro blog que era de inglés, de Beth Contreras. Y decía que había mis ideas de videos, ¿no? Dice, vamos a hablar de la biomecánica del press de banca, ¿no? Y decidí hacer el video del press de banca. Y te lo juro, ¿no? No copié a nadie. O sea, por el próximo no copié. Y subí el video del press de banca exactamente cuando por el próximo subió ese mismo día. O esa semana. Y me dio un mensaje un poco enojado de por qué le copio. La idea del press banca era de él. Yo le dije, o sea, yo no... O sea, mira, te mando las fuentes, saqué el video, le mandé la página en inglés donde saqué los estudios, ¿en qué me basen para hacer el video? Y no de él. Porque fue muy parecido, ¿no? Fue una coincidencia, o sea, yo nunca copié el video de él. Nunca veía sus... Claro, pero no mal que sean parecidos y están fundamentados sobre los conceptos. Sí, yo le expliqué, pero sí se prendió un poco, ¿no? Y le aclaré todo y pues dije, está bien, está bien. O sea, la próxima vez avísame qué temas vas a hablar para no chocar juntos, ¿no? Porque la gente en ese entonces nos veía mucho a ambos, ¿no? Y si yo subía algo y yo algo parecido, parecía que nos estábamos copiando, ¿no? Y tenemos prácticamente las mismas bases de suscriptores porque el video de motivación explotó y pues se compartieron suscriptores de ambos canales, ¿no? Como que se fusionaron los suscriptores y nos veían a ambos. Y se veía un poco extraño que subía algo y después él también o yo al revés, ¿no? Pero mantenías una buena relación, queréis cordiales. Sí, poco a poco hablamos menos. Él cada vez tenía sus prioridades, ¿no? Empezaba con sus preparaciones, su negocio también crecía. Pues ya hablamos cada vez menos, ¿no? Un WhatsApp de vez en cuando, pero después ya cada uno tomó su camino y ya. Fue el único punto como de rivalidad que tuvimos de malentendido porque él sí se decepcionó un poquito de mí de que él creyó que yo lo copié a él, ¿no? Pero cosa que no fue. Yo te lo digo sinceramente, yo no lo copié a él. O sea, yo nunca copiaba a nadie. Solo me basaba en contenido que nadie subía en inglés, por ejemplo. Analizaba páginas de inglés y no sé si subía su video en habla hispana. Yo lo hacía a mi modo. Lo convertía, buscaba otro tipo de mejorar el contenido que no sea tan aburrido, ¿no? Y así lo subía yo, así trabajaba yo. Hacía el script, investigaba y nunca copié. Cuando hiciste la colaboración, ¿quién tenía más seguidores de los dos? ¿Tú? Yo. Yo tenía, él tenía como, me acuerdo, claro, tenía como ciento y pico mil. Ciento, ciento y veinte. ¿Y tú cuántos tenías? Yo tenía como seiscientos mil, setecientos mil. Sí, sí, tenía mucho más. Pero tú creciste entonces muy rápido, ¿no? Yo crecí rápido por los videos de motivación. Eso fue, porque llegaban a millón, millón, millón. Si buscas motivacionimparable.tv ves que todos tienen más de un millón de visitas. Todos. Y nunca son monetizados porque usaba canciones que son épicas, que son de copyright. A mí me gustaba más que la gente... Ganar suscriptores, nada más me interesaba, para después de hacer algo, ¿no? Sí. Pero eso fue lo que pegó mi canal. Cuando yo subía algo diferente, la gente no veía mucho de mis videos. Ellos esperaban más una producción grande de motivación, ¿no? Y eso les gustaba mucho. Pero es duro, porque es difícil hacer una producción así, ¿no? ¿Y en qué momento, en qué año fue tu Prime? ¿En qué año era el que mejor estabas en cuanto a crecimiento en redes? 2014-15. Tu mejor momento ahí a tupe. Claro, que coincidió con el mejor momento también de Power. Sí, sí, sí. 2014-15. Es que, queráis o no, era un pique. O sea, quiero decir... Sí, sí, sí. Aunque no lo llevase al terreno personal, sí que es verdad que desde fuera era completamente como... Sí, yo estoy seguro que ambos nos... Yo sí vi los videos de él también. Pero no había para copiarle. Vía para ver cómo va creciendo, ¿sabes? Así los youtubers hacemos. Pues tu competencia y quién puedes mejorar, ¿no? Y ve a PowerXbox, por ejemplo, que crecía hacia otros temas más de emprendimiento, ¿no? Y los que no lo copia. Dice, ah, guay, genial. También voy a ver si hago en el futuro algo de eso. Porque es bueno, ¿no? Ver y analizar qué hace tu competencia para también no quedarte atrás, ¿no? Pero después, Sorrosas, nomás tuve con él. Después también con otros youtubers. Pero con PowerXbox estuvimos más así, ¿no? Porque él ya se fue a otro nivel. Ya compitió. Él se preparó mucho. Él se fue a otro nivel. El hormiguero. El hormiguero. El tío se preparó. De televisión muy importante en España. Claro, el tío explotó, ¿no? Entonces, eso fue increíble también. Él supo explotar su potencial máximo, ¿no? Sí, él sobre todo supo monetizar más, quizás. Sí, 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 sí. Porque tú, por ejemplo, otra pregunta que tengo. Tema de patrocinios. Tú no explotaste mucho tu marca personal, ¿no? Yo, por ejemplo, si me dijeras... Yo no recuerdo que tuvieras un código descuento de una marca de suplementos. Tuve, tuve en Gymshark. Fue el primero en habla hispana. ¿Y Gymshark? Fue el primero en habla hispana de Gymshark. ¡Hostia! Ahí fue cuando empecé el Ben, el dueño, era mi amigo. Empezaron y empecé con ellos en habla hispana. Es cierto, ahora sí que me acuerdo. Pero ¿y suplementos no tuviste? Sí. Tuve Olimp de Polonia, la marca Olimp. Estuve trabajando en el 2018. El de Olimp. Sí conoce Olimp. Venden mucho en España. Es una marca polaca, pero está en España también. Es muy conocida. Trabajé dos años con ellos. Y un chico de España, el manager, me consiguió el patrocinio con ellos. Fui incluso allá a grabar videos en sus laboratorios. Subí a mi canal de YouTube. Pero entonces YouTube estaba en ese... Eso perdona porque se me lo perdió. Sí, es que mi canal ya está en el auge. Estaba ya bajando. Es por eso que mucha gente no veía mis videos. O sea, cuando estabas en tu Prime, ¿no tenías un patrocinio? No. Solo Gymshark. Pero me abrí de Gymshark también. Si en tu Prime tuvieses ido con una marca puntera de suplementos... Me hubiese hecho mucho mejor. No busqué. No busqué. No hubieses sacado una cantidad de dinero que no te imaginas. No, no busqué. Capaz si buscabas, escribame, miras mi canal, soy Jero. Espérate. Por ejemplo. Me llegó... No sé si decir nombres, tío. No sé si puedo decir nombres. Sí, claro. No hay problema. Me llegó de Procis un amigo que me dijo que escriba al manager de Procis. Nunca escribí. ¿Estamos hablando de 2015? No. Ah, 2015. No. En ese entonces, no. Ah, dices ahora. Después, después. 2015, no, tío. Es que no, no había... Es que igual no se llevaba tanto antes. No, no. No había mucho. No había... Claro, no era muy... Y no había muchas marcas que... MyProtein creo que no estaba en el auge. Eran otros dueños, eran otros dueños antes. Vendieron MyProtein, vendieron... Era holandesa, creo que era la marca holandesa, no me acuerdo muy bien. Pero vendieron y... Yo recuerdo, por ejemplo, en vídeos que tú utilizabas la marca On para cuando hablabas de recetas. Nunca me parocinaron. Era para darles el... Es que On es una marca que no suele patrocinar. No me suena. Ellos patrocinan a grandes atletas. En plan, atletas consagrados en una disciplina, ¿no? A los que compiten. A los que compiten, sí, sí. Es que On es... On es la del top, la que de la vieja escuela, ¿no? Sí, es como a nivel mundial es la marca. Sí, 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 sí. Claro, yo veía esos productos en tus vídeos y a veces pensaba, digo, a lo mejor puede ser publicidad encubierta, puede ser que tenga algún tipo de... Pero nada, ¿no? No, 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 no. ¿Te hubiese gustado? Me imagino. Sí, obvio. Sí me gastaba buen dinero en los suplementos en la que tienen esas cosas. Sí, sí me gastaba. Hubiese sido genial también que te ayuden para tener tu código de descuento, ¿no? Pero no, no, tú solo Jim Sharp que me daban un código de descuento también, ellos me dieron. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Jim Sharp? Seis meses. Eran muy desorganizados porque recién empezaban. Ellos recién empezaron y muy desorganizados. Pero ahora están en el top. ¿Luego se hicieron los más grandes? Mucho, mucho. Empezaron muy desorganizados, mala gestión, despidieron algunos, cambiaron del dueño, se fue, el cofundador. Y ahora están muy bien. Ahora tienen muchos influencers, muchísimos. El ascenso y caída, tío. ¿Cómo lo llevaste a nivel personal? ¿Y qué ocurrió para esa caída? Te dijiste las cosas mal, te dijiste las cosas muy mal. Solo pensar en que lo puedo hacer todo yo solo, ¿sabes? Es un error muy grande. Y no tener mucha ambición. Yo no tenía una ambición muy grande con imparable de que quiero... Si tú visualizas algo bien ambicioso y estás bien hambriento de hacerlo, lo consigues, tío. O sea, lo consigues. Pero yo estaba más mantiendo las cosas. Subo video de mañana. ¿Qué pasa? ¿Quién sabrá? No pasa nada. Quiero subir para comprender a mis suscriptores, que no se olviden de mí, bla, bla. Pero nunca tuve esa ambición de que voy a llegar a ganar, por ejemplo, un millón de euros en los próximos dos años. Nunca. Nunca me mantuve esa ambición dentro de mí. Eso fue lo que me hizo colapsar, ¿sabes? Y no buscar un equipo también. Un equipo que me ayude con los videos, con la gestión, con el marketing. Me dio miedo invertir, sacar de mi bolsillo para marketing, para trabajadores. Capaz no me enseñaron de pequeño a ser emprendedor, ¿sabes? Tener ambición de ganar, de ser ambicioso. No es malo ser ambicioso. Pensar en dinero no es malo. Pero yo siempre tuve un pensamiento de que pensar en dinero es malo. Es ser egoísta, ser tacaño. Dios, me pasó el pasado, tío. Entonces, eso es la educación que te dan, tío. No sé en qué punto de mi infancia. En la asociación en general muchas veces está mal visto. Como que no hay forma de hacer dinero de manera limpia o de manera genuina. Correcto. Y el dinero... Como que siempre se asocia, ¿no? Si hace mucho dinero, algo está haciendo mal. Correcto. Y es malo si alguien dice, yo amo el dinero. O sea, es un tacaño. Ama el dinero. O sea, está bien. Quiere ganar dinero, ama el dinero. Es que lo bueno del dinero es que en cierto modo puede comprar tiempo. Y el tiempo es el valor más... Sí, comprar tiempo. Hubiese ahorrado tiempo en editar y un chico meditó los videos, por ejemplo. Ahorrado tiempo. Nunca lo hice. Fue mi error más grande. Si retrocedo el tiempo, lo que primero quería es contratarme a un equipo. Y te juro que yo no estaría... Imparable estaría todavía vivo. No contraté nunca un equipo. Es el peor error, tío. Tú me contaste que ya tienes a alguien trabajando. Por ejemplo, otros amigos con los que trabajo tienen ya su equipo. Y digo, joder, ¿en qué fallé yo? Es que te permite ir más rápido también. Y también, mira, yo creo que hay que plantearte una cosa. En plan, ¿dónde soy imprescindible? Imprescindible, delante de la cámara. ¿Dónde no soy imprescindible? Pues haciendo miniaturas. Editando ciertos vídeos. Ahí no soy imprescindible. Solo soy imprescindible delante de la cámara. Entonces, llega un momento en el que si de verdad quieres avanzar más rápido, tienes que delegar en aquellos puntos donde no eres imprescindible. Totalmente. Tú en tu caso, eran muchos. Por ejemplo, tú intentabas llevar una página web muy potente. Ahí podías haber delegado. Tú ahí no eras imprescindible. El que está detrás del teclado no eras imprescindible ahí. Eso fue mi error. Solo tenías que haber estado delante de la cámara. Sí. ¿El resto? Correcto. Ese fue mi error. Crear la marca, hacer crecer la marca. Pero fue mi error, tío. ¿Y en qué año empezó la caída? Uf, en el 2017, 2018. Sí, 2017, 2018. ¿Fue una caída gradual o fue una caída en picado? Gradual. Gradual. Y yo decía, yo ahora hay que hacer algo. O sea, estás cayendo, hay que hacer algo. Y no arreglaba nada. Decía, ok, un equipo este año. Y recuerdo, fin de año, mis metas de fin de año. Voy a tener un equipo, contratar gente. Siempre decía lo mismo, repetía y nunca tomaba acción, ¿sabes? Algo me frenaba, tío. Algo me frenaba. Y me arrepiento, obviamente, de no poder haber formado un equipo para Imparable, ¿no? Tuve solo un trabajador en Imparable que me ayudaba a hacer la aplicación. Nada más. Es que hiciste lo más difícil. Tener la visibilidad, tener la marca personal, el alcance. Hiciste lo más difícil, tío. Sí, tío. Pero la verdad es que hay cosas positivas. Tengo mucha gente que todavía me conoce y me extraña. O sea, me quiere. Tengo como una familia. Y eso es lo que me llena todavía, ¿no? Me arrepiento, mi verdad, tristeza, ¿no? Porque, bueno, me hice un tatuaje imparable. Siempre lo llevo aquí dentro de mí, Imparable, ¿no? Y voy a volver. Voy a volver. Seguro voy a volver dentro de unos 10 años, 15 años, te lo digo. Pero pronto, para contar mis experiencias, ¿no? Porque sí extraño esos momentos de hacer videos para las personas que me estaban viendo. Sobre todo de motivación, ¿no? Y al final también, omitiendo la parte económica, es un poco también esa satisfacción de que guste tu trabajo. Sí. No solo dinero. Muchas veces cuando tú ves que a la gente le gusta tu trabajo, por ejemplo, cuando lo valoran mis entrevistas, es satisfacción también. Eso no se compra con dinero. Es inscriptible. Y eso es bonito también, ¿eh? Es muy bonito. Sí, también he visto tus comentarios en tus videos y también los míos. Y eso es lo bonito. Te llena, ¿no? Es bonito, tío. Es muy bonito. Pues muchas veces en las redes sociales nos quedamos o hacemos hincapié o ponemos el foco en los comentarios negativos. Pero hay mucho amor también en redes. Sí. Mucho amor de verdad. Sí. Eso extraño bastante. Lo que pasa es que tenemos una tendencia a fijarnos siempre en lo negativo, tío. Pero eso también es lo malo de las redes sociales a veces, ¿no? Tienes que aprender a gestionar lo negativo y que no te rebaje mucho, que no te dejes valorar a ti mismo, ¿no? Había veces que la gente me tiraba a odio y decía, ¿será que realmente soy lo que ellos piensan? Pero nunca, nunca me dejé tumbar por una persona negativa. No, nunca. Es duro. Si entras en... Es duro gestionar. Si entras en esa dinámica de dudar de ti por todas esas proyecciones que hacen sobre ti, te vuelven loco. Te vuelven loco, tío. Porque pasas de eres inspiración a eres una mierda. Eso es una volatilidad muy grave, tío. Correcto. Ahí está la cosa. Pero estoy feliz ahora. Eso es lo que cuenta. Y tú, por ejemplo, tuviste también, me imagino, tuviste mucha presión cuando estuviste en el punto más alto. Presión en el sentido de que, en cierto modo, eras pionero junto a Power Explosive y erais las caras más visibles. ¿Tenías presión de ser como... llegaste a ser el número uno en la comunidad fitness? Hablando de números. Yo creo que sí. ¿Llegaste a ser el número uno? ¿Pero en qué? ¿En números? ¿Alcance, seguidores? Sí, el número uno, sí. ¿Llegaste a ser el número uno? Sí, sí, yo alcancé más suscriptores primero. Porque luego había otro que se llama Fausto Murillo. Que ese creo que... Ah, Fausto Murillo, me olvido. Perdón, es cierto. No sé si salió después. Pero eso os pasó a todos. Oh, es cierto. Fausto, tiene razón. Pero ese va a otra órbita. Tiene razón, Fausto Murillo. Fausto es otro... No se ha ido nada de él, todavía no me olvido. Claro, pero igual no estaba cuando tú te espuntaste. No, no estaba. Pero él, sí, pegó muchísimo, muchísimo. Sí, lo que pasa es que su contenido es muy diferente. Es más peso del cuerpo, ¿no? Más aeróbico. Sí, es como más clases dirigidas online. Sí. Se hace mucho directo y tal. Sí, sí, sí. Pero entonces sí llegaste a ser el más grande. Yo creo que sí llegué al alcance. Incluso tengo la placa del un millón. ¿Y cómo gestionabas eso? ¿Tienes presión? Obvio. O sea, yo siempre tenía que pensar que debo subir nuevo para que no se cae el canal. Siempre, no podía incluso dormir. ¿Cómo renovar? ¿Cómo innovar? Porque no puedes siempre subir lo mismo, tío. Tienes que cambiar las cosas. Si no, te quedas atrás. Y vives con estrés, ¿no? ¿De qué no puedo preparar para el canal? ¿Qué hago? Buscar las ideas. Ideas. Ideas es durísima. Es duro. Y luego lo típico, que un vídeo funciona bien y te vienes arriba. Un vídeo funciona mal y te vienes abajo. Y te vas abajo. Como los estados económicos fluctúan. Claro. Y luego te preguntas o te puedes llegar incluso a sentir mal de por qué no ha gustado este vídeo. Correcto. ¿Qué he hecho mal? Correcto. Y a veces no has hecho nada mal. Simplemente es la temática. Es un trabajo duro, tío. Es un trabajo duro. Pues simplemente es una portada desafortunada que no... Sí, sí, sí. Pero te vuelves un poco... Tú que eres youtuber sabrás que es un trabajo duro, tío. Sí. Te voy con tus cámaras, moverte acá. Es duro. Es durísimo. Y la gente tiene que valorar eso. Yo creo que es duro por eso. Por la constante fluctuación de las métricas, tío. Pero yo ahora, tío, llevo unos meses que he conseguido una estabilidad. Sí. Y, hostia, estoy más tranquilo. Y yo creo que hay mucho aprendizaje también, tío. ¿Crees? Sí. Mucho aprendizaje. Con el tema de las redes sociales. Yo muchas veces digo que te da una maduración como que más rápida, tío. El típico símil de un año de un perro equivale a siete humanos. Pues un año de youtuber equivale a la maduración de una persona. Porque tienes que gestionar tantas opiniones de tantas personas. Sí. Te ves envuelto en tantos escenarios distintos que... O te capacitas para gestionar eso o realmente no puedes estar. Correcto. Yo siento que he madurado mucho en estos últimos años. Yo te lo digo tú. Sí. Tú sí. Pero te lo digo de corazón, ¿eh? Yo te he visto también, tío. O sea, tú sí. Tú sí muchísimo. Siento que me ha sentado muchísimo. Sí, eres otro, tío. Desde que te voy a empezar a ser, eres otro persona, tío. Qué bueno. Sí, sí, sí. Cuando me viste a los comienzos, ¿qué sentías? Decía... Emociones encontradas. ¿Cuándo te vi al principio? Sí. O hoy. Sé sincero. No, cuando me viste el primer vídeo que viste mío, que me imagino que fue a uno polémico. Tú viste uno de mí también. Oh, ¿lo llegaste a ver? Sí, me vio un cliente de mentoría. ¿Lo llegaste a ver? Sí, ha recordado ahora a mí. Sí, ha recordado. Qué bueno. Sí, sí, lo vi. Lo vi, tío. Pero ese fue de los primeros, primeros, primeros de mi canal. Sí, 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 el primer canal. Qué bueno. Sí, lo vi a un cliente de mentoría. No me acordé. Un cliente de mentoría me dijo, mira, ahí te descubrí. Ya, ahí te descubrí. No te descubrí con una de comedia. Qué bueno. Te descubrí con un cliente que me envió, mira quién está hablando de ti. Porque me estaba acostumbrado. La gente hacía videos de mí siempre. O sea, ¿de qué me espero hoy? Tráeme el vino. Porque veía los videos y la gente hablaba, pero de mí muchísimo. Y vi tu video y fue como que, no fue de odio. Fue como que, no, no fue. No fue, fue como que, guay. O sea, y me cabe bien tu sentido de cómo hablas, ¿no? Eso me gustó mucho. Yo me gusta ver a las personas las cosas positivas más que las negativas. Si alguien me cae mal, no veo lo malo de él. Trato de sacar lo bueno, ¿no? No me gusta tirar odio del tío. Dije, majo, va a crecer este tío, va a crecer. Y yo dije, cerré el video. Dije, al final dije, este tío va a crecer. Y cerré el video. Lo mismo como Power Explosive. Dije, este tío va a crecer. Y ahora estás bien, tío. O sea, estás súper imparado, tío. Sí, lo que pasa es que ahora las cifras yo creo que no se pueden comparar, tío. Porque mira, otra cosa que se me ocurre, aparte en tu caída, a partir de 2017. A ver, supongo que sería también, faltó quizás refrescar contenido. Tú estás diciendo mis errores. Sí, sí, refrescar contenido. Pero también cierto porcentaje de esa bajada de visitas, también quizás es porque había más competencia, quizás. Sí, porque veníais igual acostumbrados a tener unas cifras porque erais muy pocos y acaparabais todo. En el 2017, 2018 había más gente. Quizás esa bajada fue una bajada orgánica para todos. Sí, 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 tiene razón. Y tú quizás lo veías como algo personal. Tienes razón, tío, porque no solo yo bajaba. Claro. Es que a día de hoy, por ejemplo, es muy difícil hacer vídeos de un millón de visitas. Muy difícil, ya no. No, tiene que ser algo completamente viral. O suerte. O YouTube te pone a no ser. Por mi, a fin de ese día de hoy, si tú hostilas por las 100.000 visitas, te va que te cagas. Ajá. Y pues otros 100.000 visitas lo hacéis como si nada. Sí, sí, sí. Por eso digo que a lo mejor también esa bajada iba también influenciada por eso, por algo orgánico. Claro. Tienes razón, tienes razón. Pero ahora ha cambiado mucho YouTube desde que empezó mi caída. Ha cambiado muchísimo. La gente empieza a subir otro tipo de contenido ahora, ¿no? Las cosas cambian. Lastimosamente no me pude aferrar a las tendencias, tío. No pude hacer eso. Y ahí fue donde me quedé también. ¿Te dolió dejar el canal? Sí, yo no quería, tío. Sí, pero tengo que comer de algo, ¿sabes? O sea, el canal no me daba nada. No me daba nada y obviamente me encanta subir videos, pero no puedo vivir solo de subir contenido gratis, ¿sabes? Me encanta hacerlo. Y tuve que irme a lo que me da realmente dinero, ¿no? El canal no me daba mucho. ¿No fue tu etapa más lucrativa? La del 2014 a 16 sí fue. Porque tenía muchos clientes de mentoría, tenía la membresía de la página web, aplicaciones. Pero el canal imparable nunca hizo números muy grandes, tío. Nunca, nunca, nunca. Yo, por eso digo, nunca fui muy ambicioso en eso. La gente tal vez creo que ganaba muchísimo dinero al mes, pero te digo, máximo lo ganaba unos 4.000 euros al mes. Máximo. ¿Sumando todo? Sumando todas las membresías, todo. ¿Por qué, tío? Porque yo nunca promocionaba, no tenía marketing, no tenía campañas de publicidad por correo electrónico, ¿sabes? Vendía por correo electrónico. Yo nunca pude vender por correo electrónico. ¿Nunca te gustó la agresividad en el marketing? Ese fue mi error. Si hubiese sido así directo, hubiese sido llegado al top. Te lo aseguro. Sí. Si hubiese sido al top, sí. Sí, pero nunca lo hice. No te sentías. Hay que saber vender, tío. No forma parte de tu personalidad. No solamente yo no tenía que haberlo hecho. Otra persona tal vez yo contrataba y lo hacía, ¿sabes? Pero la gente esperaba ventas de mí, de hierro. La boca de mí tiene que seguir todo. La gente estaba acostumbrada a verme solo a mí en los vídeos. Si traía personas invitadas, los vídeos no eran muy top. Yo quería traer gente invitada ya. Quería que imparable cambias, no solo hierro. Pero no, no funcionaba, tío. Probé de todo. La gente estaba acostumbrada solo a mí, a mí, a mí y nada más. Es que las personas son de hábitos, tío. Si acostumbras a algo, cambias de contenido, lo toleran muy mal, ¿eh? Muy mal. Dímelo a mí, tío. Es que cambié todo en el 2018, pero... Bueno. Me va a hacer llorar, tío, ¿no? No. Escucha, yo tengo algo especial, ¿eh? A ver. En mis entrevistas han llorado ya tres personas. Cuidado, ¿eh? Es por el clímax. Es clímax, ¿eh? Es clímax, ¿eh? Es clímax y el sofá. Ay, joder, tío. Una tapa más en tu vida. ¿Lo recuerdas con... Con nostalgia, lo recuerdas? Joder, yo quiero volver a mi canal siempre, tío. Joder, quiero. Quiero en mi... ¿No te pasa que es como que forma parte de ti? Yo soy eso. Es que esa es mi identidad. O sea, yo solo me levantaba y pensaba en hacer vídeos. Mi vida era esa, tío. Yo hablaba imparable todo el rato. Pensaba en imparable todo el rato, tío. Pero el mundo se maneja de dinero, tío. Y tienes que aprender a vender. Si no, te quedas atrás. Lastimosamente. No puedes... Yo sería feliz si alguien me pagase por ser imparable. O sea, es duro, tío. O sea, vender es duro. Tener un canal así tan grande es duro. Es duro. Y tener equipo o te vas. Yo me fui. Y, por ejemplo, sacaste un libro también, ¿no? Saqué un buen libro. Muy chulo, tío. Lo escribí con el video de un amigo que me corrigió las otras ortográficas. ¿Pero era un libro de desarrollo personal? Sí. Y eran como las siete reglas para ser una persona imparable. Es lo que apliqué yo para llegar al canal de YouTube. Lo saqué en el 2000, en 2015 a 16. ¿Y qué tal funcionó? Lo saqué, lo vendí. No estuvo mal. Pero después lo dejé, lo regalé. Lo dejé regalar. No sé, me sentía mal vendiendo. Fue un otro error. No lo promocioné muy bien. Tenía el plan de hacerlo. Es el libro escrito, un editorial. Pero nunca concreté nada. Tío. En el 2015 era un momento idóneo. Idóneo para mí. Porque no estaba saturado por libros de YouTube. Sí, idóneo. Yo manejé las... No aprovecho. O sea, ¿tú tuviste una oportunidad? Sí. Claro, es que parece que estoy haciendo aquí como un poco de leña del árbol caído. No es mi intención. No, yo lo sé. Yo ya lo sé. O sea, no es con esa intención. Yo ya lo sé, tío. No te preocupes. Pero sí que es cierto que tuviste una oportunidad de oro, ¿eh? No, te hubo muchas, tío. O sea, llegaste a un punto... Y no tuve muchas oportunidades, tío. Fue mi error muy grande no buscar ayuda de alguien. Porque no se colapsa. No puedes hacer las cosas solo, tío. No, nunca puedes hacer las cosas solo. Por más que lo intentes, no. Vamos a pasar al segundo tema. Ucrania. Etapa en Ucrania. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a Ucrania? Joder, mi vida es un libro. O sea, yo estuve de aquí a allá. Yo primero fui a... Desde la raíz de todo, que fui a Polonia a estudiar. En 2007 me fui a Polonia y ahí se acabó todo. Dejé todo. Me fui a Europa en 2007 a estudiar. ¿Fuiste a estudiar exactamente? Habías artes. Artes a Polonia. A pintar, diseño gráfico, escultura, todo eso. Bueno, que tu gran pasión, históricamente hablando, es la música. La música. No, bueno, la música yo la dejé antes de eso. Porque era muy duro estudiar el cole, ¿no? Era muy duro estudiado en la Academia de Música y en el cole. Todo lo que... Una persona estudia matemática, física, todo eso explotea. Es muy duro. Y lo dejé. Dije, familia, no quiero estudiar música. Me arrepiento, ¿no? Pero sé. Sé tocar música. Sé todo. No me olvido nada. Solo me faltó graduarme ya. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntaste. Sí, Ucrania. Fui por después de estar en Polonia. En Polonia me gradué en el 2012. Me gradué, conocí a mi esposa, a Bogdana. O sea, ¿os conociste en Polonia? Sí, en Polonia nos conocimos por Internet. Por Internet nos conocimos. Ya sabes cómo es todo ahora, por Tinder, ¿no? Ella estaba, nos fuimos a un grupo parecido a Facebook, como Facebook ucraniano, ¿no? Y nos conocimos. Pero ella estaba en Ucrania en ese momento. Sí, sí, estaba en otra ciudad, pero nos escribimos todo ahí, en lo que quedaba, me bloqueó. Parecía un loco maniaco. Después nos volvimos a conectar. La historia es muy bonita, pero después es para otro video. Nos conocimos y después yo volví a Ecuador. Voy a Ecuador solo. Renuncié a mi trabajo en Polonia. Y se seguía con Imparable, ¿verdad? Todo lo que te digo estaba Imparable. Yo hacía como hobby en ese entonces, ¿verdad? Trabajaba de diseñador gráfico en una empresa en Polonia. Me fui a Ecuador y después le traje a mi esposa. Y no, 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 no. Volví a Ecuador a buscar un nuevo futuro, ¿no? Estabas perdido. Quería ya empezar con Imparable, a monetizar en cero. Mi hermano me dijo, vente acá, hacemos Imparable juntos. Te lo llevo al top. Salí. Mi hermano es mal marketer, ¿no? Súper buena persona. Él es... Es mal marketer. Es buen marketer. Es buen marketer. Justo con él fue la idea de Imparable, ¿no? Y fuimos a Ecuador. Hicimos lo que es la Academia del Club Imparable. Ahí fue todo en el 2013, 2014. Tuvimos peleas con mi hermano muy fuertes también de diferencias de dinero, de dirigencia. Y es ahí cuando aprendí que en una familia no hay que hacer negocios, ¿no? Es más bien con mi hermano. Mi hermano vive en España, por cierto. Y después ya fui a Polonia, a Ucrania, con mi esposa. Porque mi esposa le traje. ¿Sabes? Ella vino a verme a Ecuador. O sea, mantener contacto y esa es la relación a distancia. Sí, sí, la relación a distancia. Fuimos a Ecuador. Vivimos a Ecuador un año. Después a Ucrania a probar porque extrañaba mucho a su mamá. ¿Sabes? Estaba... Hablaba por Skype siempre. Dicía, vamos a Ucrania. Vamos. Estaba en Imparable en ese entonces. Trabajaba solo para Imparable. Solo en una nueva vida. ¿Y montaste un gimnasio? Pondaste un gimnasio para seguir con mis videos. Porque estaba harto de pedir que me den permiso para grabar. Tuve muchos conflictos con gente de gimnasios. No me dejaban grabar o me cobraban. Yo quería, quiero mi gimnasio para grabar. Porque pedir que grabes es muy incómodo, ¿sabes? Déjame grabar un video, por favor. Y invertí en mi gimnasio y empecé ahí. ¿Qué inversión hiciste para ser gimnasio? ¿Y gimnasio? ¿Cuánto dinero? 10.000 euros. ¿10.000? 10.000 euros. Está todo bien montado, ¿eh? Sí, 10.000 euros. Tenía decoración. Recuerdo que tenía algo de el hierro, nunca miente. Me vas a hacer igual, joder, tío. Me estás haciendo volver todo. Trato de bloquear eso, ¿no? Porque me da pena. No, tú déjate llevar. El hierro nunca miente. El hierro nunca miente. Sí, sí, sí. Que el hierro siempre está ahí contigo. Lo tienes ahí en la pared. Sí, sí, sí. Con el rack de... Sí, con el rack de todo. Sí, sí, sí. Y he grabado videos. Los cursos seguían monetizando imparable. Pero yo nunca monetizé mucho. Para vivir bien. Para vivir bien. Nunca aspiraba mucho. ¿En ese momento tenías menos visibilidad? Mucho. Mucho menos. Pero con únicamente es posible que estuvieses haciendo dinero. Sí, estaba estable. Estaba haciendo unos... Por cursos... Estaba haciendo unos 3.500 euros al mes. Hosties. ¿En Ucrania? En Ucrania no sé qué renta por capital. ¿Es de menor que en España? Mucho menor, tío. Mucho menor. Mucho menor. Sí, sí, sí. Es por eso que también invertí en gimnasio. Y pero poco a poco fui ganando menos. Porque yo no aspiraba más, ¿no? Y decía, tengo mi ingreso estable. No quiero más. Estoy feliz. Claro, y es que encima en ese momento formaste una familia. Sí, fue justo en el primer hijo. Todo eso fue en el primer... Claro. Obviamente fue también un gasto, ¿no? Y bueno, aparte de gasto, el foco. El foco. El foco. Y poco a poco fue imparable. Aquí, la familia acá, otras prioridades llero. Y poco a poco, ayúdenme. Y se fue imparable. ¿Sabes? Entonces, pero estoy feliz. Ahora te lo explico. Imparable todavía está. No está muerto. Todavía está en pausa. Yo expliqué que está en pausa. Por esto de la guerra que empezó. Pero no me adelanto mucho. Pero eso, Ucrania. Diez años y casi en Ucrania. Muy feliz. Diez años en Ucrania. Casi, casi diez años. Sí, sí, sí. ¿Te marchaste por el conflicto? Por el conflicto. Hace nueve meses ya. Diez meses va a ser. ¿Cómo viviste, tío, eso de primera mano? Porque claro, nosotros aquí veíamos noticias. Yo realmente pensaba que no iba a llegar. O sea, yo pensaba que eran típicas amenazas. Te digo lo mismo. Típicas discrepancias. Pero yo decía, en el 2022 va a haber una guerra. Te lo juro. Me parecía surrealista. Digo, venimos del COVID. Correcto. Me va a pasar una guerra en el 2022. Y digo, ¿qué es lo siguiente? Sí, sí, sí. Era todo como una simulación. Sí, sí, sí. Y de repente empezaron los bombardeos. Empezaron los ataques. De repente. La incursión rusa, tal. Fue brutal. Y yo de verdad, yo se lo dije a un montón de personas que pensaba que no iba a llegar ese momento. Y fíjate que mi mamá estaba en el Polán, en Ucrania. Está ahí mi mamá. Mi mamá vio las explosiones. Mi madre fue a visitarme. Y mi mamá decía siempre las noticias. Mi hijita, van a atacar a Ucrania. Dice, mamá, Estados Unidos, miente. Mientras propagandas de CNN mienten. O sea, los gringos mienten, mamá. ¿Sabes? Es muy exagero mucho. Y no, va a haber una explosión. Bogdana no. Mi esposo también. No, no, no. No, es mentira. Es mentira. Las tropas cada vez más se juntan. Están acumulándose a la cerca de Ucrania. Ten con mi hijita. Y el día de la madrugada, tío, escucho, ¡pah! Y veo que caes. Porque justo tenemos la mala suerte de vivir al frente del aeropuerto militar. A unos, una cae cruzando desde el aeropuerto militar. Y siempre estaban los aviones. En verano anterior estaban los aviones ahí volando. Le mostraban, mira, hijo, están en los aviones solo practicando. Nunca pensé que iba a haber una guerra. Pero ellos ya sabían, tío. Todos ya, con documentales que ellos ya sabían, se estaban preparando. No podían decirle a la gente porque si no el país iba a colapsar. Si decían que iba a haber guerra, el país colapsaba. Entonces, todos estaban ya practicando y se estaban preparando para la guerra, tío. ¿Cuánto tiempo estuvisteis físicamente allí mientras había guerra? Un, dos días, tío. O sea, ¿empezó la guerra? No, un día, un día. ¿Empezó la guerra y al día siguiente salisteis de Ucrania? Yo pensé que no iba a salir, tío. Porque empezaron a bombardear, ¡pah, pah! Todo así cerca del aeropuerto. Pensé que iban, ¡puh! Y me fui abajo ahí, grabé el video de Instagram en pánico, tío, de gimnasio, joderí. Y yo dije, mi esposa dijo, es que no sabíamos qué iba a pasar, tío. No sabíamos qué iba a pasar, tío. Y, joder, tío. Yo recuerdo imágenes tuyas de una caravana interminable de coches queriendo salir del país. Fue brutal, tío. Fue dos días de viaje, y no dormí. O sea, fue una película, tío. O sea, nunca olvidaré eso. Pero cuando me pongo mal, digo a las personas que perdieron todo, ¿no? Tú, escapábamos, la gente estaba en caos. Querían pasar, sobrepasar. Los señoras me mostraban fotos de mi hijo, mi hijo. Por favor, déjenme ir más rápido. Yo, se tiraban por la fila, ¿no? Gente, me mostraban a su hijo. También tengo hijos, decía, gente dormida en la media de la calle, manejando. Y los carros te pasaban. Era un house, tío. Era un house. Todos tratando de salir, ¿no? Fueron dos días de viaje, tío. No dormí. Primera vez de media que no dormí. Dos días enteros no dormí. Pero nunca me sentí con hambre ni nada, tío. Tu cuerpo funciona tanto y nunca, o sea, estaba durmiéndome y fui con mi mamá en el auto. Mi mamá estaba ahí, la sobrina de mi esposa, que era una jovencita, les llamamos también porque se puso a llorar. Mi suegra, nos despedimos de ella llorando. Capaz, nadie sabía qué iba a pasar, tío. Claro, y tuvisteis que dejar pertenencias y todo. Es que, tío, salisteis de la casa cogiendo ropa y poco más. Es que yo creí que iban a llegar los tanques allá. Todos creíamos que Rusia iba a llegar allá y punto. Yo, porque era el pretexto, se hacía ver como la armada más fuerte del mundo. Yo creí que esa noche iban a atacar todo, iban a destrozar todo. Y nos fuimos, mis suegras, váyanse, dijo. Yo no me quería ir, tío, pero lo dejamos todo y mi suegra fue, nos destrozamos a llorar porque mi suegra se quedó ahí y capaz nunca la iba a volver a ver. O sea, fue un desastre, tío. ¿Está bien ella? Está bien, están ahí, está muy bien. Ella en ese poco a casa junto, estuvo acá hace un mes y dos semanas ya se fue. Estuvo aquí, aquí. Vino a vernos en bus y está bien. ¿Y salisteis del país, dirección? Primero fue a Polonia fuimos. A Polonia fuimos porque Polonia abrió primero su frontera. Fue el primer país que abrió, vénganse todos los inmigrantes, los refugiados. Fue en bastantes millones de personas salieron esa noche, tío. Tres, imagínate lo que son tres millones. Y fue un viaje muy largo, tío. Y nunca olvidaré eso, mi hijo ahí. Y nosotros lo que te explico son, es un cuento de hadas, tío. O sea, la gente que se quedó ahí, tío. Y yo tuve un amigo que su mamá se estaba curando de cáncer en el hospital cerca de Kiev. Hasta ahí llegó. Hasta cerca de Kiev llegó las tropas rusas. Y en ese momento que estaban llegando, dejaron todos los pacientes ahí. Fueron todos del hospital. La gente moría de hambre, tío. Moría conectada a la cama. Morían de hambre o sin medicamentos. Y la mamá de un amigo murió en una explosión en un hospital. Y destrozaron a la mamá, tío. Yo me pongo en el lugar de él y digo, o sea, lo que vivió no es nada. Es feo, pero hay gente que vio peores cosas que yo. Cada uno vivió su grado de dureza, de tristeza en esa guerra, ¿no? ¿Polonia? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cuatro meses. ¿Y después de ir a Italia? El plan era irnos a España después de Polonia. Pero no quería ir tan lejos. Estaba harto de manejar, tío. Porque eran como dos, tres días de viaje. Y yo no quería manejar más. Dije, vamos después a Italia. Ahí vive mi cuñada. Hasta Italia, donde llegó, ahí vivimos. Hacemos vida ahí en Italia. Lo que sea. Estaba yo deprimido, tío. Y nos fuimos a Italia. Nos quedamos otros meses más. Unos cuatro meses más nos quedamos ahí. ¿Y luego España? Luego España. ¿Por qué España, tío? España, mi hermano vive acá. Mi hermana vive acá en España. Ya un año en Valencia con su esposo español. Mi hermano también vino acá desde la guerra. Mi hermano vive en Ucrania también. No sé si lo conoces a mi hermano. Sí, le conoces a mi hijo. Él también vive. Es una historia interesante. Nunca planificamos vivir juntos en Ucrania. Pero así nos conocimos, esposos ucranianos. Tenemos por confidencia. Y vino acá. También está en Valencia viviendo, mi hermano. Y vino más por eso. Mis hijos hablan español. Mi idioma. Italia es muy difícil. La gente es lo mismo que el español. La gente es diferente. La burocracia en Italia es diferente. Todo es muy lento. No me sentí a gusto. Arrandar un piso ahí es muy caro. Es muy difícil. Te piden muchas cosas. Mis hijos del idioma no entendían muy bien. Y nos vinimos de acá porque el idioma. Yo estuve aquí en Barcelona viviendo en el 2007. Yo vivía aquí en el 2007 de inmigrante también en Polonia. En Barcelona. Vine antes de Polonia. Es que tengo tanto que contar, tío, que no sé si estás en este video. Pero bueno, te explico sobre eso. Pues vamos a aprovechar para llegar al presente. Estás en España. ¿Y de qué vive Jero a día de hoy? Pues ahora vivo de tocar música en la calle. No, mentira. Te gustaría, ¿eh? Uf, yo amarías. Me encantaría. ¿Te gustaría? Yo, como a mí le hice mi cerebro, sí. Justo me gustaría hacer eso. Pero como joven. Es de relajarme. Me gusta. Lo haré algún día. Algún día y recaudar dinero y dárselo a alguien. Pero es interesante, tío. Ahora estoy trabajando de productor en una empresa de veganismo. Es una difusión vegana de documentales. ¿De productor te refieres? A audiovisual. Yo les doy videos, hago animaciones, les hago los ads. ¿La guionizas y todo? Sí, sí. Sí, también les hago lo que es edición de animaciones, motion graphics. Les hago lo que es edición de video, diseño gráfico. Soy diseñador gráfico también. Entonces estoy trabajando el tiempo completo con ellos. Y estoy trabajando también con marcos de audiofit. Entonces han editado sus videos también. Y ahí les hago sus diseños. ¿No sales en ningún tipo de...? No, 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 no. No lo hago en los videos. ¿No utiliza tu imagen como tal? No me ha propuesto todavía marcos de eso. ¿Podría? Podría, podría. Podría encajar bien, ¿no? Podría encajar bien. Pero, como te explico actualmente, estoy mucho más feliz detrás de las cámaras. O sea, a día de hoy, resumiendo, eres un editor. Sí, sí, sí. ¿Vives a editar? Vivo a editar videos. Y ser... Sí. ¿Siempre te gusta editar? Yo hacía para mí las producciones. Solo que nadie me pagaba. Solo tenía mis ingresos de mi marca. ¿Sabes? Cosa que fue fatal. Yo no contraté a alguien por perfeccionista, ¿no? Porque tiene que editar como yo lo hago. Nadie va a editar como yo. Entonces era obsesionado con eso, ¿no? Claro. Pero ahora hago esas mismas producciones a otras empresas y de eso justamente gano dinero. ¿Y cómo te organizas, tío? ¿Tienes un horario? Sí, tengo un horario. ¿Pero todos los días tienes trabajo? Porque, claro, el tema de editar... Todos, todos. ¿Todo el día tienes algo para editar? No tengo muy poco tiempo libre, tío. Porque estaba a tiempo completo con esta empresa de Inglaterra, que es Plantis News, y con Marcos. Y ahora sí, es tiempo completo las dos cosas, tío. O sea, en cualquier momento te mandan algo. Oye, ojero, ¿es dices tú? Siempre estoy con trabajo. No tengo ningún día para respirar, tío. Hostia. Pero es un poco complicado, ¿no? Yo tenía en Ucrania, estaba abriendo mi agencia, tenía un trabajador y a un chico que me estaba haciendo los videos, porque yo me dediqué a hacer una agencia de diseño, ¿no? Y eso, bueno, también una agencia, pero justo me hizo la guerra, tuve que despedirlo, porque no tenía nada. Y fue una fea despedirlo, tuve que pausar el trabajo con él. Sí. Y yo ahora estoy, pienso en el futuro de buscar a alguien que trabajar, gente conmigo, y a una agencia. Y el próximo año quiero expandir todo eso. Pero por ahora estoy gestionándolo muy bien. Pero tienes estabilidad a día de hoy. Sí, sí. ¿Estás tranquilo? Sí, muy bien, muy bien, tío. Estoy feliz. Mi objetivo ya es empezar a ahorrar mucho más para empezar a comprar inmuebles. Quiero empezar un mueble. Quiero dedicarme a los inmuebles también en el futuro, es una buena opción. Yo también. Es interesante, tío. Sí, sí, como ingresos pasivos y tal, tener inmuebles para arrendar. Es muy bueno. ¿Y tu familia está cómoda en esta parte de España? ¿Cómo está por el idioma? ¿Te gusta? A mi esposa le encanta. O sea, extraña su hogar muchísimo. Pero está feliz por mis peques, ¿no? Yo también estoy feliz. Yo puedo adaptarme donde sea, dame una computadora y donde sea, ¿no? Pero mi familia tiene que estar bien. Más que todo mi esposa está muy feliz en Italia como yo, ¿no? Pero estamos bien aquí. Nosotros estuvimos como en casa. Primero porque estuve aquí en España, es mi idioma, el idioma español y gente que me conoce. Tú me conoces. Tengo amigos que me conocen aquí del imparable. Si yo voy a Valencia y digo, quiero una casa para dormir una noche, alguien me va a contactar en Instagram y me va a dar. A Valencia o a Barcelona. Siempre tengo amigos en todos lados de España. Tengo amigos. Y eso es algo muy bueno. También vine acá por esa misma razón. Me espera gente acá. La hospitalidad de la gente en las redes se trata mucho, ¿eh? Sí. A mí también me pasa, tío. Hay gente que no me conoce físicamente, seguidores y tal, pero que te dicen, si vienes aquí, te puedes quedar en mi casa. Eso es bonito. Y a mí es como muy abrumador. Por supuesto. Pero es que nunca nos hemos visto. Digo, o sea, como que me da reparo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No te preocupes. De verdad que se está captando bien. No te preocupes. Ya, perfecto. Pues muy bien, tío. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Yo de aquí en cinco años? Qué buena pregunta. Nunca me puedes esa pregunta pensar. Me encanta. Porque yo soy muy de pensar, tío. Y me encanta a mí proyectar e idealizar la vida que quiero. Siempre me pregunto eso. Sí, sí, sí. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi día a día? Siempre lo pienso, tío. Es que me estás diciendo una pregunta que incluso yo no me la sé porque vivo una etapa emocional que no sé lo que va a pasar por eso de Ucrania, mi brother. Porque mi esposa y yo decidimos no planificar qué va a ser en dos años porque no sabemos si vamos a volver a Ucrania, si nos vamos a quedar acá cuando termina la guerra. No puedo decirte que... Si Ucrania no estuviese en guerra, te diría, realmente estuviese con precisión, te diría qué capaz en cinco años me veo. Pero te lo digo como una breve idea, ¿no? En cinco años, foder, tío. Tengo muchas cosas en mente en cinco años. Me veo como una persona mucho más estable y me veo como una... ¿De acuerdo de ser que intelectual o cosas materiales o emocionales? ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo, ¿cómo va a ser tu vida? Mi vida va a ser... Es que no te puedo decir, tío. Es que estoy bloqueadísimo. ¿Cómo te gustaría que fuera? Esa es una buena pregunta. ¿Ya tener un equipo para trabajar? Mi objetivo en este momento es... Y te lo digo, no te tengo que decir, pero mi objetivo es ahorrar mucho dinero otra vez y empezar con imparable ya y meter capital en imparable. Y yo sé que va a ser difícil, pero sí quisiera empezarlo de otra manera distinta. Y planteate un canal nuevo, tío. Sí, sí, quiero algo nuevo. Porque a veces los canales cuando mueren es casi más difícil resucitarlos que abrir uno nuevo. No, no, tienes razón. Planteate, ¿eh? Sí, porque... Sé que es duro soltar, pero igual tienes que soltarlo. Sí, yo lo sé. Es duro porque el canal está muerto. Ya, yo lo tengo que decir. Está muerto, tío. El canal ya tiene su... Todo termina. O sea, el canal ya está así. O sea, te puedo subir algo y la gente me va a ver, por ejemplo. El video que subí antes de lo que me pasó. Conté un video imparable, no sé si lo viste, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué llega la quiebra? Llega la quiebra. Ahí fue, tuvo muchas visitas, tío. Pero ¿por qué el morbo vende? Porque, este es justo mi error de hacer las palabras. El morbo vende, los problemas venden, los dilemas venden, todo eso vende. A la gente le gusta escuchar historias, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Es un vago de cómo hacer tríceps tres veces al día, la gente no va a ver eso. Cómo hacer bíceps, a la gente no le gusta eso. Que también, Jero, ese contenido se explotó mucho, tío. De repente se inundó la red de tutoriales, rutinas. Ya está todo, tío. Está todo inventado. Es como inventar la rueda, de nuevo. Tienes que ser muy original en ese momento. Tienes que estar de algo diferente, tío. Sí, muy original. El entretenimiento es algo que no pasa de moda. Hablas lo que hagas, siempre tienes, siempre va a gustar. Sí, y las historias, tienes historias en tus entrevistas, a la gente le gusta mucho eso. Claro. Eso es muy innovador también. Sí, a mí el formato de entrevista podcast es algo que me llena mucho. Y creo que es algo que es atemporal. Siempre va a gustar. Sí, 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 obvio. Siempre. Aunque a día de hoy sí que es verdad que las redes se estila más lo que es como vídeos, dopamina rápida, como estímulos rápidos. Porque, por ejemplo, TikTok ha triunfado por eso. Pero siempre va a tener su sitio, una entrevista pausada, despacio. Siempre va a haber gente con tiempo para verla. Por supuesto. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Y aprovechando para hablar del presente, ¿cómo estás entrenando a día de hoy? ¿Entrenamiento y dieta? Sí, sí, actualmente estoy entrenando. Sé que mi entrenamiento es frecuencia. Estoy siendo, bueno, cuando hablo de eso me empiezo a poner feliz. Tecnicismo. Porque yo sé todo. ¿Te gusta ir? Yo he aprendido todo en mi vida. Yo sé muchísimo. No te lo debo sentir. He leído muchísimo contenido. No he estudiado nunca eso. No sé, no te apasionaba. Me arrepiento de no haber estudiado eso. No tuve tiempo de estudiarlo, pero sé muchísimo. O sea, he leído bastante. Estoy entrenando ahorita una frecuencia 2 con autorregulación, con el foco de hipertrofia más que todo. Y sí quiero un poquito dedicarme a lo que es el entrenamiento funcional. Porque a mi edad, no es que sea viejo. Tengo 35 años y quiero ya... Nunca he tenido ninguna lesión. He hecho las cosas siempre con la cabeza, nunca con el ego. Es por eso que nunca he levantado mucho peso. Nunca he progresado en mi objetivo. Nunca he sido ser un powerlifter. Nunca por qué. No me gusta levantar mucho peso. Quiero cuidar mi futuro, ¿no? Y tengo amigos en Ucrania que han sido powerlifters. 35 años y ya no pueden entrenar. Son entrenadores nomás. La columna les ha rendido cuentas. Y estoy entrenador ahorita fuera de fuerza, hipertrofia, y quiero ya un poquito de entrenamiento funcional. Y mi alimentación es siempre para recomponer, ¿no? Un surplus calórico leve. Unas 3.000 calorías al día me estoy consumiendo. 3.000, 3.500. Suave. Hostia. ¿Con eso es normal calórica para ti? 3.000. Sí, mi 3.000 es mi mantenimiento. Joder, qué cabrón. Yo con eso subo peso de cojones. Sí, sí, es metabolismo, metabolismo. Yo normo calórica andaría 2.300, 2.400. Ah, yo con eso es mi déficit calórico. Sí, sí, sí. A partir de ahí ya subo. Sí, genial, genial. Sí, cada uno es diferente. Metabolismo, tamaño, peso corporal. Sí, 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 sí. Y eso, pero sí quiero volver a entrenar funcional. Quiero retomar lo que dejé en Ucrania, que es un poquito la calistenia, ¿sabes? Me puse la meta de hacer unos ejercicios de calistenia y lo logré. Y ahí pausé porque empecé a hacer otras cosas y quiero volver a hacer más funcional. A día de hoy llevas una dieta vegana desde hace cuatro años, ¿no? Sí, fue una dieta, una dieta basada en plantas, sí. ¿Cómo fue? ¿Para qué se cambió? El cambio llegó ya desde, tenía una, me llamaba algo, una voz del 2016, tío. La vida me daba muchas señales. Yo cada vez veía lo que es alimentos de origen animal y me daba un poco de problemas, ¿no? De, no quería, me daba cargo de conciencia. Y porque yo en las redes sociales ve, por ejemplo, a gente marcha por explotar, porque se interrumpan los toros, ya no más toros. Los conejitos que explotan en los laboratorios. Yo nunca comentaba nada porque decía, joder, yo como animales. Yo no voy a, yo no voy a ser hipócrita. Y siempre había dentro de mí, no voy a comentar nada, nunca. Mis amigos me dijeron, mira, por favor, firma esta organización, esta petición para que dejen los toros. Nunca firmaba porque decía, yo como animales. La vida me enviaba señales de que debo cambiar, ¿sabes? Y en el 2017 no hacía mucho cambio. Y cerraba los ojos, alguien me envía un video, decía, no quiero ver. Y en el 2016 decía un amigo que me enviaba videos, nunca voy a ser vegano. Le dije, déjame enviarme esto. Somos amigos, déjame enviarme esto, nunca voy a ser vegano, nunca. Yo amo la carne, decía mi amigo, yo, yo amo la carne. Y después en el 2017 me dolía mucho lo que es por acá. Me hice hacer una ecografía. Un doctor me dijo, tienes la vesícula un poco, genéticamente un poco, un poco extraña, tienes que cuidarte de los lácteos. Adiós los lácteos. Y le dije, ¿qué voy a hacer con los lácteos? Amo el ricota, amo la ricota. El queso ricota es mi protein. Y me comía como 10 al día caseína, esas cosas. Y a mi esposa Bogdan le decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Y estaba deprimido, tío, en el 2016. ¿Cómo es la vida, no? Tuve que dejar eso. Y no lo dejé, dije, no voy a dejar eso. Yo voy a seguir comiendo. Y comía mucho, un montón, pero no fue por la salud, obviamente. Y en el 2017, sí, estaba viendo de mis suegros en el segundo piso y vi cómo mataron a un cerdo, tío. O sea, todos los días yo escuchaba cómo el vecino mataba a un cerdo. Yo me estaba abriendo los ojos y no quería escuchar. Y mi esposa decía así, ponte la almohada. Y mi esposa decía, no verás ahí en la ventana, no veas. Y yo decía, joder, ¿para qué viene a vivir acá con mis suegros? Porque era en el segundo piso. Y hasta que un día dije, voy a ver cómo le matan al cerdo, tío. Y fue horrible cómo ese cerdo luchaba por su vida, joder, tío. O sea, no es de una piedra, no es de una planta. O sea, literalmente ve cómo luchar por su vida. Y dije, tengo que cambiar, joder. Además, le rajan el cuello y le dejan sangrando. Sí, primero le rajan el cuello y le ponen una cuerda, una soca en sus patas para que no escape. Y se cae, ¿no? Se cae y trata de escapar y le da un martillazo. Primero le dio un martillazo para dejar inconsciente, pero se movía y después le cortaron el cuello. Usaría la sangre así. Joder, tío, no va a dar detalles. Y después ya lo vi y dije, aquí dejó la cara, se acabó. Y dije, gracias por vivir aquí. Fue por una razón, porque iba aquí con mis suegros, por dejar la carne, porque la vida me mostró que tengo que... Vi, lo vi, ¿sabes? Y después de la señal me mostraron cómo... Vi cómo una ternera estaba muerta. Cuando iba en la carretera, una ternera estaba muerta en el sol, deshidratada, porque un campesino la he dejado ahí. La vi una ternera casi muerta. No pude hacer nada, tío. No pude llamar a nadie. Estaba muriendo ya. Fue la caricia, todavía consumía, no era vegano ahí. Y, joder, y me partió el alma. Y ahí fue lo que poco a poco me hice vegano. Seguía muchas cuentas. Empecé a suscribirme a cuentas de veganismo para hacer más de ética, saber más de ética, de filosofía. Y fue la coherencia, la lógica, lo que me dijo. Ok, no necesito esto. Yo soy nutricionista. Yo no soy nutricionista, pero sé mucho de nutrición. Y yo sé que puedo ser saludable sin comer productos de animal. Yo lo sabía, tío. Yo sabía. Si no que lo hacía por sabor, por placer, por pensar solo en mí, por pereza, ¿sabes? Yo sabía que se puede. Y para mí no fue difícil la transición, porque yo tengo conocimientos de nutrición. Solo reemplacé cosas. En cambio, otras personas que no saben nada, no saben. Pero quité eso y reemplacé. Y me fue muy bien. Y en el momento que diste el cambio, ¿tu pareja también dio el cambio? Fue, uff. No, no, no. Yo tenía a mi hijo. Mi hijo nació justo. Nací en el año de seis meses, tío. O sea, ¿tu pareja a día de hoy es vegana? Bueno, es vegana. Es vegana. Y es vegana, es vegana. Por fin. Es vegana. Por fin. No, no, yo no le dije nada. O sea, la historia es muy interesante. Ella sola se dio cuenta, tío. Mi hijo, Nanilo, ya tiene seis años. Es importante que la gente dé el cambio porque crea que debe darlo. Y no. Porque le nazca de manera genuina a que se sienta presionada. Porque. O sea, en general presionar a la gente no es buena idea. Presionar no es buena, pero, pero depende en qué grado, ¿sabes? O sea, estarse calado, hasta vegano, o sea, tienes que hacerlo, tienes... No. Sino que... Te voy a quitar esto, sí. Sí, 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 sí. Porque luego en el audio va a molestar. Tú cortas eso, ¿no? Tú cortas. No, no, sí, sí, no te preocupes. No, y... Sí. ¿Qué me preguntas? Que dio el paso ella porque le nació. Sí, ella fue porque le nació el paso. Ella poco a poco... Ella poco a poco veía todo lo que yo explicaba a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo tenía seis meses que el Danilo cuando yo me hice vegano. Sí. Poco menos tenía. Ya cuatro años, joder, tío. Y, y pues, yo hablé con mi esposa que yo quiero ser... Yo soy, yo voy a ser mi vegano. Mi esposa empezó. ¿Cómo es posible? Otra vez de estas modas. Mi esposa. Y después dije, quiero que mis hijos sean veganos. Mi hijo. Mi esposa. ¿Cómo? O sea, no, no, no. Solo la quitemos de la carne, pero no lo demás, ¿no? O sea, no, no los lácteos. Entonces, bueno, después dije, quiero quitarle el yogurto, esas cosas, no más. Mi esposa decía, pero no, ¿cómo va a ser saludable? Dijo, puede ser saludable. O sea, tengo conocimientos de nutrición, tengo los estudios científicos, le mostré. Porque yo tengo muchos estudios científicos, o sea, es saludable. Y ahora, tú explicas a mis padres. Mis padres, porque en Ucrania las abuelitas y los abuelitos son los que mandan, ¿no? Y dije, no, les explico, les expliqué que vamos a ser veganos. Yo voy a ser vegano con mis hijos también, mi esposa, ¿no? Ella nos va a ayudar con la cocina. Pero mi esposa de inmediato dejó. Y luego, aparte el control del pediatra. ¿Quiere decir si el pediatra estaba todo bien? Sí, el pediatra nos apoyó, dijo, ¿saben lo que hacemos? Él lo sabía. El pediatra, sí, el pediatra le expliqué, vamos a consumir esto, vamos a reemplazar por eso. Le mostré a los estudios científicos el menú que vamos a tener, reemplazar las calorías. Dijo, perfecto. Y listo. Nos dijo, mi hijo tuvo la compresión de calorías, el menú que tiene. Y el niño crecía dentro del... Muy bien. Percentil, creo que se llama, de altura, peso. Sí, percentil. Todo bien, todo bien, todo bien, está ahí. ¿Te habrán criticado por eso, me imagino? No tuve mucha crítica, ¿sabes? ¿No te han dicho que es temerario? Porque yo siempre... Hubiese sido difícil si es que hubiese una persona que no sabe nada, ¿sabes? Yo soy vegano, no tengo nada de información, tengo que aprender más. Pero yo sabía, yo aprendí muchísimo. Y de nutrición tengo toda la documentación. Y nadie podía refutarme, hermano. Y la gente que me decía algo y decía, mira, les hablaba de nutrición, de sitios científicos, de ética. Y decían, bueno, ¿sabes lo que haces? Está muy bien. Nadie me ha criticado, ningún doctor, pediatra, nadie. No es porque tiene suerte, sino que sé hablar con las personas acerca del tema. Sé transmitirles cuál es mi razón, mi motivo y la lógica detrás de todo esto. Y al fin de cuentas no pueden decirme nada, es mi hijo, eso es lo que hago. Volviendo un poquito más al tema este del veganismo. Claro, el tema de decidir tú, figura paterna, que los niños coman así. ¿No crees que es una imposición? O sea, sí es una imposición, pero ¿qué piensas de ello? Los padres imponen de cualquier forma, en cualquier aspecto de la vida de los niños. Los padres imponen que los niños coman animales. El niño no elige comer animales. Los padres imponen que saben los dientes. Los padres imponen que se vayan a dormir temprano. Cada padre impone, porque un niño no tiene la opción de elegir. Es pequeño, ¿sabes? Los niños, el papá impone cuándo tiene que ir al doctor, cuándo tiene que ir al dentista. El papá impone qué tipo de comida en la mesa se sirve. Incluso impone valores. Impone valores. Un padre impone religión, o ateísmo, o cualquier tipo de... El deber de un padre es enseñar, imponer, guiar a su hijo, ser el tutor de su hijo, ¿sabes? Yo impuse que en mi mesa no se sirvan animales muertos, porque se puede vivir sin eso. ¿Por qué no? Se puede vivir saludable. ¿Por qué no? Entonces es una buena imposición, porque es saludable para mi hijo y no matamos animales. Pero, por ejemplo, si tu hijo en un futuro quisiera comer carne, ¿y él te lo pidiese? Lo dudo, primera cosa. ¿Pero cómo lo llevarías? Ya, primero lo dudo, primera cosa, porque cuando se enseña, es increíble, los niños son increíbles. En la escuela el niño va y me dice, todo lo que come papá, hay solo yogurte con leche de vaca. No quiero papi, o sea, pídeme de soya. Y ya le dieron de soya, me dice, papá, un niño me ofreció algo, pero yo no quiero porque no es vegano. Él no quiere porque mi hijo ya le ha enseñado videos. Y es locura, yo le he enseñado videos de cómo matan a vacas a mi hijo. Cómo las terneras les quitan de su madre. Y él sabe, ¿no? Que yo, él dice, ¿por qué le hacen eso? El niño, ¿por qué la gente es así? Y le expliqué que hay gente que les enseñan eso. Le enseño con mucho cuidado para que no tenga odio a los humanos. Y él sabe y tiene compasión por los humanos. Y él trata de enseñar a las personas con amor, mi hijo, es tan piras. Los niños son tan lindos que hay gente que dice, es un niño nomás. No, no le enseñes, pero los niños son muy inteligentes y aprenden mucho. Y entre más temprano es mucho mejor. Y si, digamos, yo me pongo a pensar, mira, ¿alguna vez tuve curiosidad de comer perro? Yo, o gato, no. Porque desde pequeño tuve perros, me enseñaron a amar a los perros, cuidar a los gatos. Y tuve, solo comí lo que me enseñaron mis papás, que es gallina, vacas, cerdos. Y nunca tuve de probar ninguna otra cosa porque no me enseñaron eso. Dudo que mi hijo lo haga, pero descartemos de que tal vez le da la curiosidad. Obviamente es responsable de sus actos. Pero en mi casa, si él viene, no se va a comer animales. Es como que él, por ejemplo, se droga, no quiere drogarse, marihuana o lo que sea. En mi casa no lo va a hacer porque yo no hago eso. Son prácticas no éticas, pero si él es adulto es responsable porque tiene ética, agencia moral. Él ya sabe qué hace. Pero yo trato en ese momento de dar lo posible de mí para que él aprenda todo y que en el futuro sea un buen ser humano, con compasión y responsable de sus actos, sobre todo. Y, por ejemplo, que él sea vegano, siendo algo fuera de lo normal, por estadística, ¿no crees que le puede comprometer un poco en su adaptación en el colegio? Sí, 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 claro que sí, porque existe lo que es el bullying, o sea, el veganismo. Tengo amigas en... Porque al final siempre los niños son muy crueles, sobre todo con lo diferente. Por supuesto. Tienes razón. Sea bueno, sea malo, lo diferente es como un foco de burla. Es un tema interesante, sí, porque la región de Río. Tengo una amiga que es de la organización FEUME, se llama la organización que su hija... Ella quiere mudarse a Valencia porque acá el tema es más abierto, en donde está ella. Tiene bullying de los profesores, le bulean al niño a los hijos porque no come animales, le bulean a la niña porque tiene que salirse de la escuela a comer su comida. El papá le trae un camión porque el papá es camionero, le trae que coman en la vereda, en la calle, y se va a la escuela. Y le hacen bullying porque la escuela no le quiere ayudar. Los partidos políticos mandan mucho allá. Yo tengo suerte de haber caído a Valencia, hermano. Y pues mi hijo, obviamente las luchas, nadie dijo que va a ser difícil esta lucha. Las luchas contra la justicia son muy difíciles. Mira, las mujeres no podían votar, se burlaban de ellas. Apenas una mujer quería salir, se burlaban de ella. Los hombres, ¿cómo que esta quiere votar? Pero toca, ese proceso tiene que pasar a alguien para que un cambio grande haya. No es que a mi hijo le van a pegar, le van a bullying demasiado, no. Porque aquí en Valencia la gente es muy abierta. Me encanta mucho que en esta escuela que es del frente es multicultural. Hay gente de África, inmigrantes, hay gente de Latinoamérica, hay gente española, es todo muy mezclado. Y es muy abierto el tema del veganismo. La profesora me dijo, Dona, encantado que tu hijo es aquí. Tu hijo siempre me pregunta, ¿tú eres vegano? ¿Es vegano? ¿Es vegano? ¿Es vegano? Él siempre está atento. Me enseña eso, me dice que los animales no se comen, me trata de enseñarme, enfocarme. Entonces, no creo que eso haya problema. Y por ejemplo, Jero, si los humanos fueran depredadores éticos, ¿cómo sería ético? Si no habría una industria detrás de toda la empresa cárnica. Si, por ejemplo, tú conoces el caso de un cazador que caza y come sus presas. Que son presas que están en libertad y que forman parte de la cadena alimenticia. Si el humano fuese como un engranaje más de la cadena alimenticia, como los animales, sin meter una empresa, una empresa, la industria, sin meter todos los procesos, toda la masificación. Si quitásemos eso, ¿cómo lo verías? Primero tenemos que preguntarnos si es necesario. Si realmente es necesario matar a alguien para comerlo. ¿En qué circunstancias estamos? ¿En qué época estamos viviendo? La mayoría de cazadores matan por deporte, por diversión más que todo, ¿sabes? Y hay que preguntarnos, ¿es necesario hacerlo? Tenemos que pensar en una perspectiva mucho más grande. Son 8 millones de humanos. ¿No sería imposible meter ese protocolo de que alguien caza a su presa, la mata con ética? 8 millones es imposible. Tiene que haber algo industrial. Y lo va a haber. Viéndolo como imaginario, diría que... Utópico, sí. Utópico no es necesario. Tienes otros productos. Te pongo un ejemplo. Mis suegros, mi suegra, mis suegros eran los típicos carniceros que venden sus todo, ¿no? Y ellos dejaron su negocio y ahora mi suegra ya no hace. Estaba vendiendo lo que es productos veganos. Tiene su campo, cosechaba lo que es granos y le iba muy bien. Hay siempre la transición. Si algo no es necesario, puedes cambiar por algo. ¿Por qué seguir haciendo lo que no es ético, que es quitar la vida a alguien innecesariamente, ¿sabes? Si yo tengo la opción de comer algo que no requiere cazar, matar a un animal, quitarle la vida, ¿por qué mejor no elegir el camino de comer algo que no requiere matar la vida a un animal, quitarle la vida a un animal, sabes? Es que te veo como un nivel de consciencia superior en ese sentido. Yo me pregunto, ¿es necesario? Por ejemplo, yo no sé si eres una persona que está en el polo norte, que no tiene ni qué comer, que está pescando comer pescado, hazte vejano. No es de eso. Es aquel que tiene el privilegio de elegir qué comer. Si tienes el privilegio de elegir entre matanza o sufrimiento o menor sufrimiento, ¿por qué no elegir lo que tiene menor sufrimiento? ¿Por qué digo menor sufrimiento? Porque obviamente en las cosechas mueren hormigas, mueren topos, mueren roedores. Pero reducir sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? ¿Pagar directamente para que alguien mate a un animal? ¿O entre comer, por ejemplo, tofu, soy, aceitán? Pero eres consciente que seríamos la única especie no egoísta. Porque todas las especies son egoístas. Los animales... Es que ellos no tienen agencia. Pero hemos idealizado muchas veces los comportamientos de los animales. Sí. Los animales en libertad. La naturaleza es cruel. La naturaleza es muy cruel. En eso estamos de acuerdo. Sí. Y todas las especies son egoístas. Todas las especies... Porque sabes por qué son egoístas, porque ellos ven siempre modo de supervivencia. Muchos no se ponen a pensar, ¿cuán dura es la vida en la naturaleza? Tratar de siempre buscar para no morir de hambre. Ser un depredador, sabes, un león. Buscar qué comer para no morir de hambre. Nosotros estamos ahorita... Yo puedo ahorita... Tú pones una aplicación, te traen comida. Glob. Una aplicación, te traen a un chico una comida. Sí, sí. Por eso he señalado que seríamos, en ese caso, seríamos la única especie no egoísta. Gracias al raciocinio y poder llegar a la conclusión de no es necesario. Tenemos esa ventaja. Tenemos esa ventaja y tenemos que aprovecharla. Obviamente tenemos el raciocinio y la agencia moral de elegir no hacer daño. Sobre elegir hacer daño. Yo si te soy sincero, espero que no me mires con malos ojos por ello. Si fuéramos depredadores éticos, yo sí considero... Yo sí que lo vería bien. Sabiendo que tú tienes una elección. O sea, yo lo que veo una aberración es todo lo que hay detrás de esa masificación para poder abarcar tantos millones de personas. Obviamente yo como carne, yo creo que lo sabías. Pero obviamente, si pienso en el sufrimiento, obviamente no me gusta. O sea, me afecta también. Me afecta. Lo que pasa es que yo reconozco que yo hago un poco como la vista gorda. Como yo lo hacía. Porque si yo me metiese de pleno a ver vídeos de esos, sé que me tocaría la fibra sensible porque no he llegado a ese grado de poca sensibilidad. ¿Sabes? Por supuesto. Muchas personas llenan los ojos en mente porque saben que tendrán que dejar algo que les gusta. Y esos humanos son egocentristas en ese aspecto. Nunca quieren dejar nada que les gusta. Pero si no hubieras esa masificación y a mí me dijeras, mira, vas a comer a este ciervo que es de caza y ha sido matado en libertad sin sufrimiento extra. Yo si te soy sincero, no me sentiría mal por ello. Por una perspectiva que alguien pone que alguien mató a un perro en libertad, por ejemplo. Pero llegado a un punto de necesidad, yo me comería un perro. En necesidad. Por ejemplo, un punto de necesidad, imagínate, muriéndote de hambre, tú te comerías incluso... Pero es que el tema del perro, claro, es que al final tú ya has hecho una asociación con él distinta. Ya no lo ves como comida. Claro, porque es... Es especismo. Porque estás tú ya relacionado con ese animal desde la niñez. Pero, por ejemplo, de otras culturas que sí lo ven como comida. China. En Vietnam comen perros, ¿sabes? Por eso, que al final es cultural. Es que es cultural, que te han enseñado desde pequeño. Exacto. Entonces, eso es enseñanza desde pequeño. Cultural arraigado a la cultura, claro. Y por qué no llegar a algo global de que todos estén de acuerdo, que es la ética. No hacer daño si no lo necesitas. Pero no nos ponemos de acuerdo, ni en economía, ni en religión. Sí. Imagínate que la India es uno... O, por ejemplo, Israel india es uno de los países que menos comen animales, ¿sabes? Es porque se expande cada vez más de esto. La ética es universal. O sea, la ética no tiene ni idiomas. La ética es universal, no tiene ni religión. La ética es algo lógico de... A priori, los intereses no tienen que ser frustrados. No matar a un animal que tiene intereses, a un ser sintiente. Si tú tienes la opción de disparar a un ciervo, sabiendo que es libre, y más aún aprecia su vida. Los ciervos aprecian. O sea, los animales saben, están conscientes alrededor y aprecian su vida. Es mucho más cruel matar a un animal que está en libertad, sabiendo que aprecia su vida. Que un animal que su vida apesta en una granja, encerrado en una jaula. O sea, yo preferiría que me maten si veo en ese aspecto, y que no me maten si soy libre y disfruto mi vida. Si tienes la opción de matar, disparar a un ciervo libre, o comerte un seitan, o comida vegetal que tiene la misma nutriente saludable, ¿qué elegirías tú? O sea, si obviamente no existiría nada de seitan, solo estuviésemos, volveríamos a la casa, no tendríamos que comer, pues obviamente optaría por lo que sea. Pero si en nuestro plato hay opciones que son vegetales y ricas en proteínas y aminoácidos, ¿por qué no acudir a eso? En vez de dejar a los ciervos en paz y a seres sintientes en paz, ¿no? ¿Y tú sientes inquina por la gente que no practica el veganismo? ¿Perdón? ¿Sientes inquina? ¿Sientes algún tipo de emociones encontradas? Por ejemplo, yo ahora te he dicho, yo como cambio. No, no, no habrá que ver. ¿Tu visión sobre mí cambia? No, porque estaba ahí. Yo estuve ahí, tío. O sea, no me juzgas. No, yo estuve ahí. Pero en redes sociales se te ha visto como más duro. Y yo respondo ese argumento. En redes sociales se te ve mucho más radical. Es que comento. Es que es diferente. Por ejemplo, yo comento en comentarios. Si tú me escribieras en comentarios de eso, yo te escribiera lo mismo, pero sonaría difícil. Ok. Yo empezaría a cuestionarte en ese momento, pero este video no es para eso. Es una entrevista diferente. Entonces, si hablamos más adentro del veganismo, obviamente empezaría a cuestionarte mucho más y sonaría como que un juzgado, ¿sabes? Pero de que digas, ay, sir, comes carne. ¿Por qué lo haces? Qué malo eres, malo. No, 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 no. Eso está mal. Yo te entiendo por qué lo haces. Porque es algo que te han enseñado desde pequeño, cultural, que te han enseñado a hacer. Yo te entiendo y estuve ahí. Entonces, la cuestión... De hecho, perdona que te interrumpa, me has hecho un poco reflexionar con el tema de la imposición de los padres. Porque en mi caso se comía mucha carne. ¿Por qué te impusieron? Claro. Claro. Te imponen. Y al final, claro, tú normalizas el comer... Claro, claro, claro. Porque un niño no es que va al consejo... Los niños no van a una asamblea y dicen, ¿Quién amos animales? ¿Queremos esto? No, los papás deciden por los niños. Sí, sí, sí. Yo comía mucha carne de pequeño. Cierto, cierto, cierto. Entonces, te imponen. Si tuvieses tus papás, no tuviesen impuesto, no comerías carne. O sea, fijo. Fijo. Y yo dudo que mi hijo... O sea, no optó, pero... No creo, pero dudo. Porque él está aquí con su cerebro. Los niños son increíbles. Él ya sabe la verdad acerca de todo lo que pasa. Él ya sabe. Un ir a su escuela a otro no sabe detrás de un jamón serrano que hay. El Danilo sabe que es un pedazo de un animal que sufrió. Él no vea como comida ese jamón serrano. Ya, cuando lo visualizas así, la historia cambia, ¿no? Obvio, obvio. Mucha gente todavía no cree, no entiende muy bien eso. Pero hay que moldear ese tema muy bien para que alguien entienda, hermano. Tú, claro, y esto también salpicó un poco en tu marca personal, ¿no? Me imagino que se vio afectada a tus redes sociales por el hecho de centrarse ahora en el organismo. Yo lo perdí todo por eso. Y no me arrepiento. Porque yo incluso dije a la compañía Olimp con la que trabajaba, les dije, disculpen. No puedo promocionar eso porque no es vegano. La whey protein... Yo llegué a promocionar... ¿Qué es? Sí. Yo llegué a promocionar algunos suplementos que todavía no eran veganos porque estaba... No era todavía vegano. En el 2000... Olimp. Sí, Olimp les dije que no puedo promocionar más productos porque ya no consumo productos de origen animal. Y lácteos ya no consumo. Y, por favor, ¿puedo promocionar su línea vegana? Tienen algunas barritas de proteína vegana que no es tan buena. Y dijeron, oh, está bien. Vamos, vamos, está bien. Y al siguiente día me despidieron. O sea, me dijeron, chao. No, ya no funciona. Y yo creo que fue por eso. Porque les dije, ya no puedo promocionar eso, por favor. Aunque sus aminoácidos todo era casi vegano. Pero les dije, me siento cómodo promocionando algo porque me pedían que en el fondo siempre estén productos de whey protein, ¿sabes? Y, por ejemplo, hilando un poco más fino, insectos. ¿Sientes la misma empatía también por los insectos? ¿Hay, culturalmente, hay países que comen insectos? Sí, mira, mira. Obviamente por todo. O sea, por todo lo que tiene sintiencia, sí tengo empatía. Obviamente hablamos de un nivel de sintiencia distinto. Y ha científicamente comparado que, bueno, no podemos comparar la sintiencia de un insecto con una vaca, por ejemplo, de una gallina. Desde luego. Si es que, sí, obviamente, es diferente a la sintiencia. Pero, obviamente, no voy a matar insectos por un simple gusto. Si tengo empatía, si no me hacen daño, yo no les hago nada. Es interesante porque una vez una abeja vino a mí. Y a las abejas, ¿sabes cómo se les da energía? Tienes que dar azúcar, ¿no? A las abejas. En verano siempre abejas vienen y se ponen aquí y están débiles. Tú les pones agua mojada con azúcar y van de ti y toman. Toman, beben el agua y después se currucan aquí contigo. Te agradecen y se van. No te pican. Entonces, es interesante eso, ¿no? Vengan los insectos también como cosas, aunque el nivel de sintiencia es distinto. Entonces, no mato insectos por gusto. ¡Apa, apa! Las cucarachas, por ejemplo. Aquí hemos visto dos. Yo les saco en una botella y les desvío a la calle. Pero si una cucaracha viene y me quiere hacer daño, me quiere hacer daño, obviamente voy a actuar y voy a defenderme. Ya. Por defensa, sí. ¿No hay ninguna marca de suplementación solo de proteína vegetal? No, pero el tiempo ha cambiado. Hay muchas marcas que ya tienen más líneas veganas, muchas más opciones. Es increíble, aunque la creatina es vegana. Los aminoácidos son veganos. Hablando de los ingredientes, no es origen animal. Es sintéticamente el lavatorio hecho. Pero cada vez más marcas tienen. Pero 100% vegetal, vegana, sí hay muchas marcas en Estados Unidos. Marcas españolas no conozco ninguna. ¿Y tú llegaste a competir en el pasado? Competí una vez. En el Mr. Pichincha. ¿Pichincha? Sí. ¿Es una localidad allí? Pichincha en Ecuador, en Ecuador competí. En Ecuador competí. Pero Pichincha es una... Es una provincia. Provincia. Es como Valencia y Salgunto. Pichincha, Quito, la capital. Ajá. Pero fue feísimo. Fue mi experiencia, fue mala. Me guía puro prociencia. Prociencia es de mitos, ¿no? Me deshidraté mucho de agua. El bronceado estaba pésimo. Estaba con una condición física mal. Tercero. Pero una competencia de cinco personas, tío. Bueno. Tercero. Y eso fue la clasificación. Después al Mr. Quito, ¿no? Al grande de todos. Wow, eso suena mejor. Sí, pero yo no fui. Mr. Quito suena muy bien. Sí, yo te entiendo. Y ahí dije, no, no es lo mío. Prepararse. Y te ven los físicos cada vez. Se ven los físicos. Se empujan para quien flexiona más. Yo sé, es difícil. Pero no es lo mío. En la tarima, forzar y estar nervioso para que tu cuerpo gane. Es durísimo un deporte así. O sea, muchísimo que culturismo de deporte. Por lo que estoy viendo de ti, por carácter, no eres excesivamente ambicioso ni competitivo. No. Pero es curioso porque en tus primeros años en redes sociales sí daba esa impresión de tener un hambre voraz. Era más joven y sí quería, pero quería ser, por ejemplo, mejor en el canal, ¿no? En la que es la calidad de la producción, pero no ser el mejor físico, ¿no? El mejor que gana más dinero. Obviamente que tiene más suscriptores. ¿Por qué no? Sí. O sea, no tiene nada malo. Pero hay diferentes impuestos. De económica no fue mucho, ni de ser el mejor físico tampoco, ¿no? Pero no fue, no fue. Nunca, nunca quise ser el mejor, del mejor siempre, sentirme mejor en algo, el número uno. Es malo, ¿no? O sea, si no tuve... No, es un carácter diferente. Sí. Es por eso que no puedo ser empresario. Yo no me considero un empresario y dudo que lo sea algún día. Es que no puedo. No puedo ser empresario del CEO de algo. No puedo. Es difícil. Pero a su vez, antes has indicado que sí que te gustaría tener un equipo. Sí, pero todos juntos, ¿no? Como el CEO y yo. El CEO se contrata, ¿no? Alguien, por ejemplo, hay dueños de empresas que no pueden ser CEOs y contratan CEOs, ¿no? ¿Quieres ser de tú a tú? Sí, 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 sí. Por supuesto, hermano. Por supuesto. Pasamos al último tema. Por supuesto. Quiero que hagas una pequeña comparativa. Tú que has vivido ambas épocas y comparemos un poco la comunidad fitness de antes con la actual. ¿Qué diferencias ves, sobre todo? Uff, es muchísimo, tío. Bueno, ¿cuál te gusta más? ¿La comunidad pasada o la actual? Ahora. ¿Te gusta más ahora? Ahora, ahora. Hay mucha más hermandad. Yo creo que hay mucha más unión, tío. Y yo creo que nos tiramos mucho los tastos, ¿eh? Nos tiramos mucho. Yo sé. Hay mucha hostilidad. Sí, sí, sí. Joder, tío, es que... ¿Por qué te digo eso? Porque ahora, antes no había muchos de nosotros. Y por eso tenemos el mejor. Ahora hay muchos. Y ahora hacen colaboraciones. Y ahora hay más unión. Yo creo que además no hay tanto problema de... Yo quiero ser el mejor. Ahora cada uno quiere crecer. Y ahora lo hagamos juntos. Antes era, yo quiero ser el más grande. Yo quiero pagarte. Yo quiero hacerte producir como un imbécil. Yo quiero hacerte, ya sabes a lo que me refiero. Yo quiero hacerte esto, lo uno y lo otro. Y ahora es diferente, tío. Ahora todos creen... No sé. Yo no me he metido mucho a cuentas fitness ahora. Solo es que seguía antes, ¿no? Pero yo creo que ahora es mucho más bonito. Hostia, y se me acaba de ocurrir una pregunta súper buena. ¿Has visto? Porque en redes sociales hay mucho interés. Tú eso lo habrás visto. Con mucha gente que se acerca a ti por interés cuando los números van bien. Sí, sí, sí. Al sol que más calienta. ¿A ti te ha pasado de gente que te hacía mucho la pelota o te bailaba el agua cuando te iba muy bien? Todos. La mayoría. Y cuando luego te empezó a ir menos bien o mal, se alejaban. Sí, obvio. Eso lo has visto en primera carrera. Obvio, sí. Obvio, sí. Me escribían. Y ahora cuando hacemos la colaboración, te invito a este podcast. Y ahora hagamos lo uno y lo otro. Yo obviamente sé que quieren crecer y no hay ningún problema. Y nunca les cobraba nada. Siempre hacía todo gratuito. Pero es feo, aún así. Muy feo, tío. Porque la gente... Es feo porque es como que te dan la espalda, ¿no? Cuando ya no te va tan bien en redes. La gente es interesada. Hay que tener cuidado con quien te juntas, ¿no? Se aprende de todo, tío. O sea, yo sé cuando alguien es interesado. Te busca, no te escribe cómo estás, no te escribe a los años. ¿Algo quiere? ¿Algo está buscando de mí? Yo tengo cuartada, ¿eh? Yo no te pedí colaboración cuando te iba bien. No, no, no. Yo conozco, yo tranquilo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, pero obviamente yo estoy aquí... Más bien tú me das colaboración porque yo no soy nadie, Aria. Yo siento tú. No, pero yo estoy aquí desde un punto de vista laboral y desde un punto de vista personal en el sentido de que es agradable esta charla. O sea, es una persona que al final te conozco desde hace muchos años y me hacía, en cierto modo, ilusión. Y yo soy una persona que me cuesta mucho porque me ha dado ilusión las cosas. O sea, pero ya el momento de verte en la calle es como si a este tío le conozco de hace 10 años. Sí, es extraño, ¿no? Es como... Es muy extraño. Te imaginaba más bajito, eres alto, oí, ¿no? Eso es extraño, ¿no? Eso es extraño. Pero obviamente yo gano dinero y obviamente es parte de mi trabajo. Por supuesto. Pero amas lo que haces. ¿Eh? Amas lo que haces. Me encanta, tío. Me encanta. Sí, te veo bien, te veo bien. Te veo bien. Y sobre todo si hay gente que te conoce de esa época anterior y disfruta de esta charla, el hecho de que te lo hagan ver es bonito. Qué hermoso, tío. Qué bonito. Y entonces dime las diferencias que ves. ¿Más hermandad a día de hoy? Menos rivalidad, creo yo. Porque ahora yo entro a las cuentas fitness que a veces dentro y veo que están juntos. La cuenta que yo estoy seguido, he visto estar con este chico y después de otros están juntos. Todo está junto. De lo que capaz, mal interpreto mal, capaz me corriges tú, pero yo veo menos rivalidad. Ahora, más unión. Hablo de España, ¿no? Porque yo solo sigo, yo solo estoy ahorita enfocado en la gente de... Es que si te fijas, la comunidad fitness en España pega más, ¿eh? No sé por qué. Y todos los que conozco son españoles. Tengo muy poca gente que conozco Sudamérica que me quedan en la cabeza. Pero la mayoría es más, el auge está más aquí en España. La competencia, capaz porque aquí es más, se da más, la gente crea más contenido aquí, ¿no? Puede ser. Porque hay muchísimo. Yo cada vez veo más canales que no conocer quién es. Y hay muchas visitas, jovencitos que están compitiendo nuevos, muchos nuevos jovencitos que están compitiendo. Sí, porque además recientemente ha habido mucho auge por el culturismo, tío. Muchísimo jóvenes que están. Veo como un repunte de nuevo. Muchísimo. No sé cómo esté ahora, quién es el ícono ahora, pero es muchísimo. Pues ahora mismo, si te digo que son canales de 200.000 seguidores, lo que más pegan. Sí, 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 veo. Ahora los números no... Claro. Ahora, francamente, va a ser muy difícil llegar al millón de seguidores. O sea, yo creo que con el tiempo llegarán, pero es francamente difícil, ¿eh? Claro, todo está muy saturado ahora. Hay muchos canales y hay muchas otras plataformas, ¿no? Es que se puede crecer también. Claro, tienes Twitch también. Sí, hay gente que le va bien en Instagram y no tiene nada en YouTube. Pero a su vez, Jero, ahora con menos números se puede hacer más dinero que en tu época, tío. Sí, oh, qué medio, por supuesto. Porque ahora se ha masificado el tema latín es que si ropa, que si códigos para suplementos, que si lo de este para dormir, el CBD creo que se llama. Sí, sí, sí. Tienes un montón de códigos. Tienes plataformas de asesoramiento, tienes un montón de... Puedes monetizar de cualquier lado. Patreon, puedes hacerte un Patreon, la gente te dona por cotidio. Una persona con una buena marca personal y solo 10.000 visitas por vídeo puede hacer mucho dinero. Por supuesto. Solo con 10.000 visitas por vídeo. Si tienes una buena marca personal y servicios... Con el coaching también es muy bueno. Puedes hacer mucho dinero, tío. Mucho, mucho. Y dinero con un trabajo que es bueno. Nosotros requieren mucho andar así marketeando mucho las asesorías, mentorías. O sea, si sabes hacer tu marca personal, te va súper bien, tío. Chicos, llegamos a la parte final del vídeo. Largo, ¿eh? Ha quedado bastante largo. No tengo idea cuánto, pero el tiempo vuelve. Tenemos aquí palique, ¿eh? Pero va a ser muy interesante el tema. Mucha gente lo va a gustar. Yo disfruto bastante. Igual, igual, igual. Te toca a ti. ¿Te hago una pregunta? Pregúntame lo que quieras. Esa es una pregunta. Una pregunta más posible. Pero una pregunta genuina. Una pregunta que de verdad te apetezca saber. Algo de mí. ¿Qué es lo que tú te arrepientes? ¿Qué es lo que tú te arrepientes de hacer de unos... ¿Cuándo empezaste? ¿Qué es lo que te arrepientes tú? Una cosa que te arrepientas mucho de la serie de cuando empeces a hacer vídeos. Solo de esa etapa. De que edad de contenido. Sí. ¿Qué cosa que más te arrepientes? Yo llego a un momento en el que cogí una dinámica polémica en la que para mí el fin justifica a los medios. Como que decía, voy a desenmascarar a estas personas, tal. Es cuestionable también. Aunque tu fin sea bueno, es cuestionable los medios. Pero omitiendo esa parte, al principio, era bastante genuino eso. Era bastante auténtico. Era de verdad yo lo pensaba. Pero llegó un punto en el que entré en una dinámica en la que había acostumbrado a mi público a dar eso. Y si no daba eso, no obtenía nada de recompensa. Entonces, ahí yo me vi obligado a traer contenido polémico muchas veces sin que fuese genuino. ¿Disfrutabas lo que hacías? No. Ahí está todo entonces. ¿Eso querías saber? Claro. No, en ese momento no, porque yo me sentía como abocado, me sentía como presionado, me sentía como que vendes tú al mal diablo y tienes que hacerlo. Pero tú investigabas siempre antes de cualquier contenido que es verídico, verás lo que vas a exponer a la gente. Yo intentaba siempre serlo más, pero claro, visto, llegado a ese punto de necesidad, entre comillas, me volví más temerario y cometí errores. Entonces, en ese momento era cuando me resultaba incómodo. ¿Pero aceptabas tus errores o no aceptabas tus errores? ¿Cómo? ¿Tú aceptabas tus errores después de otros vídeos o nunca aceptabas tus errores si algo te equivocabas? Sí, o incluso borraba, ocultaba algún vídeo, pero no porque ocultase, sino más que nada porque no estaba cómodo con eso por haberme equivocado. Pero sí, entonces, en ese momento era el momento en el que más incómodo estaba y luego, sobre todo, por la reacción de mi público de aquel entonces, que si no les daba carnazas, si no les daba sangre, pues yo me veía muy presionado por todos lados. Sí, sentía muy bien. Me veía presionado a hacer algo que no me gustaba y luego, encima, si no lo traía, mi propio público me lapidaba. Sí, sí, sí. Y yo no me sentía cómodo haciendo eso. Entonces, llegó un momento en el que como que le cogí un poco de aversión, ¿no? Sí, sí, sí. A ese tipo de contenido. Y más porque, no sé, a ti te pasará, a mí cuanto más me presionan, más rechazo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo en ese momento me sentía muy presionado, muy presionado, muy presionado y ya no me apetecía tanto. Entonces, a más presión, más rechazo. Y me pasaba eso. Entonces, entré en esa dinámica en la que no estaba cómodo. Hasta que conseguí salir como de esa rueda. Pero para salir de esa rueda, tienes que saber soltar. Correcto. Cuando yo empecé a hacer esa transición, porque realmente me apetecía hacer esa transición, mucho, un gran porcentaje de mi público, pues, me lapidaba. Pero era o yo o ellos. Tenía que pensar en mí o en darle a esas personas, que eran minoritarias, pero hacen mucho ruido, lo que ellos querían, que es sangre. Y yo me sentí un poco como un muñeco. En plan, no son personas que se preocupan por ti. No son personas que piensan en tu felicidad. O sea, son personas egoístas que quieren ver como destrozas a alguien, pero ni tú le importas, ni el otro le importa, solo quiere el espectáculo. Por supuesto. Entonces, te tratan como si estás en un circo. Y es como me sentía. Claro. Entonces, hasta que conseguí soltar eso y decir, no, yo voy a traer algo aquí que de verdad me resulte cómodo. Conseguí trascender, cambiar a un contenido en el que yo comento cosas que eso a mi público también le gusta. O sea, cosas de actualidad, pero de una manera sin que fuera hiriente, como un monólogo, como yo te cuento la actualidad, te lo cuento con mis palabras, tú te entretienes, la otra persona no sale herida y yo estoy cómodo haciendo ese vídeo. Conseguí traer ese contenido, conseguí hacer esa transición. Pero también es interesante lo que tú hacías porque no es el típico contenido de un contenido hater, sino que es un contenido del cual tú destapas muchas mentiras que pueden haber, ¿sabes? En industrias en las que manda lo que es la estética, lo que es el dinero, lo que es las mentiras. Claro, y eso está bien cuando es genuino, pero cuando ya entra cierta necesidad y ya no hay nada de lo que hablar y rebuscas... Te entiendo totalmente, sí, 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 tienes razón, es muy difícil. Le pasa un poco como a la prensa, con los titulares que necesitan el click y al final hacen cosas un poco éticas. Claro, sí, es muy difícil. Me pasó algo parecido, en plan, cuando había una polémica muy grande o algo fragante, pues a mí no me importaba meterme en ese fregado. Sí, pero ya cuando tienes que rebuscar en la basura para traer algo polémico, eso ya no es cómodo. Te entiendo, ahora sí entiendo completamente. Muy interesante, muy interesante, tío. Eso es lo que me pasó. Perfecto, Rosario. Pero conseguí salir de ahí, tío. Qué bien. Y no es fácil porque muchas veces cuando la gente cambia su contenido, su canal muere. Sí, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Es que la gente más le gusta a quién eres tú, tío. Si está algo bueno, le gusta tu carisma y tu... Y es que eso precisamente es lo que yo necesitaba, porque todo mi canal se basaba en que yo destrozaba a alguien. Pero yo no me sentía en el foco, yo no me sentía protagonista. Claro, claro. Pero luego conseguí sentirme protagonista, sentir que la gente me veía por mí, que tenía cierta afinidad por mí, tenía cierta simpatía. Claro, claro. Recibí el calor, el cariño de la gente y ahí de repente fue como muy confortante. Sí, sí, sí. Genial, o sea, es que la gente le gusta a quién eres tú, eso es algo bueno que has alcanzado, tío. Y luego entras en la dinámica positiva de le gustas a la gente, tú te sientes más cómodo, te sientes autorrealizado, sacas tu mejor versión, cada vez más cómodo durante la cámara. Y al final, cuando algo te hace feliz, siempre sale mejor. Por supuesto. Cuando hablas de un tema que te gusta, siempre sale mejor. Por supuesto, claro. Cuando tienes la conciencia tranquila, siempre sale tu mejor versión. Entonces, yo he conseguido llegar a ese punto en el que de verdad me siento bien y subo un vídeo sin ningún tipo de cargo de conciencia. Y te entiendo. Lo subo feliz, orgulloso. Pero hubo un momento en el que no lo sentía, no sentía ese orgullo. Lo subía y era como, ahora desaparezco. A nivel mental. Claro, claro. Desconecto, como, he soltado una bomba, me voy a la cama, no estoy cómodo. Interesante lo que me cuentas. Sí. Muy bien, muy bien. Felicidades por tu cambio, tío. Gracias. Para bien, un gustazo, gracias por traerme. Gracias. Gracias por venir. Un gusto verte. Está muy a gusto, tío. Sí. Voy a dejar tus redes sociales en la descripción. A ver si es cierto que vuelves con lo imparable. Lo creo, lo creo. ¿Y nos das una sorpresa? Por supuesto que sí. Nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Nos hemos abierto mucho. ¿A poco más lloras? Está a puntito. Joder, tío, tengo que controlarme porque... Me has hecho muchas cosas en mi cabeza otra vez. He apelado a la nostalgia, recuerdos... Sí, como un psicólogo, tío. Claro, claro. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.